Perdón, que cantidad, perdón, hago un ajuste de cámara, ahora sí, de hecho no veo la cámara que está entrando con la definición esperada, pero bueno, aquí estamos, ay Dios mío, que cantidad de problema, al aire, ay, por qué no sale al aire, a ver, al aire, vamos a ver si ahora sí, a ver, eso es, oh, oh, qué cantidad de vídeos para poder ingresar, como lo mereces, va, y ahora me salí de cámara, vamos a visitar aquí, voy a poner bienvenidos, y listo, 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 muy bien, un cordial saludo a todos, soy Jorge Caram, soy doctor en Educación y Sociedad, Magister en TIC, psicólogo, y feliz, feliz, feliz de estar acá con ustedes, una vez más, en Doctor Caram, 8K Maratón de los Sábados, con Spider-Man, presento excusas, no pude entrar antes, voy a comentarles un poco mientras cargo el juego, en Bogotá, ciudad donde estoy, se presentó un temporal, Bogotá tiene un clima muy extraño, muy curioso, diferente, cuando menos, se presentó un clima muy curioso, porque ha estado haciendo un sol arrollador, pero arrollador, es que hemos tenido un clima, pues como Bogotá es tierra fría, pero parecía tierra caliente, o sea, el calentamiento global en su mayor esplendor, toda su expresión, y hoy, pensé que también iba a ser un día, pues yo, de sol, y con todo el cuento, hoy sábado, ya donde muchas familias salen a pasear, todo el cuento, y hoy, yo vio, lo ha habido, y por haber, pero Lee también, entonces, Lee lo corrompió e hizo que se suicidara, ah, esa escena fue fantástica, vamos a regresar acá un poquito, antes de morir, Delaney le dio a Lee un nombre, Morgan Michaels, vamos a ver si me acuerdo, no lo sé, pero apuesto a que trabaja en el proyecto, averiguaste algo de ese archivo del aliento del diablo, hoy, vamos aquí, entrenando, recuerden que este juego, lo estoy jugando, para intentar llegar al 100%, y hemos ido completando emisiones, hola mi padre amado, muy bien, entonces les comentaba, mi padre seguramente lo vio, hoy fue un día de un aguacero enorme, supongo que es hora de hacer de una cita, y todo que internet estaba molestando, o sea, cuando nada puede mal ir, sale mal, y, y que pasó con la K, y, hoy hice la transmisión de Doctor Karano 8K News, se me interrumpió muchas veces, y ya iba a empezar a transmitir este juego, y, entra una cuenta que no era, la consola no quería reconocerme, el Blu-ray se salía, cuando ya por fin, lo de entrar, cuando por fin ya funcionó, estaba en una cuenta que no era, y me tocó sacar la cuenta, y cuando ya por fin, yo había cambiado la clave de Twitch por concepción de seguridad, y, jejeje, no me acordaba, entonces, invento que volverlo a activar, en fin, cuando todo lo puede mal ir, sale, salgo, pero bueno, aquí estamos ya una vez más, bienvenidos a todos, y vamos a continuar completando este juego, vamos a mirar, todas las, todas las misiones, uy, ay, casi me estrelló, todas las misiones que tenemos, con el juego, vamos a ver si ya tenemos que seguir en misión principal, vamos aquí a mirar, vamos a mirar, dice que tenemos un traje nuevo, vamos a ver, hola mi querido Waysan, ¿cómo va todo? Waysan, yo no sé si tú eres Fabián, tenemos un traje nuevo al parecer, oh, y estrenémoslo, no me gusta estrenarlo en misiones, pero pues, ¿qué hacemos? este traje está calidosísimo, misiones Midtown, sí, tenemos en misión principal, como ven, lo que, oye, aquí me sale que tengo otro traje nuevo, poder de traje, los microgiros permiten aceleración mayor, te ofrecemos en un tiempo real, derriba a los enemigos, yo trato de no activar mucho estos poderes, porque, creo que me dejan en una situación de ventaja, todavía por lo menos el juego, lo tengo en el nivel difícil, y sin embargo lo he logrado avanzar, como pueden ver, prácticamente todas las misiones las tengo hechas, las que están bloqueadas, obviamente no, uy, aquí hay unos pímenes, no, ya están hechos todos, como ven está prácticamente hecho todo el juego, hola mi querido Cast Gamer, ¿cómo estás? quiero presentar excusas, estuve antes en Facebook, pero no me funcionó muy bien, pero igual aquí estamos, un poquito difónico, entonces uno siempre se asusta con todas las cosas que pasan, pero, y quiero aprovechar y decir algo con eso, estoy inquieto, y lo decía mi transmisión de Facebook, de que de pronto haya alguna persona inestrupulosa diciendo que está con el virus, para generar incluso desde click, en las conexiones hasta donaciones falsas, en la vida hay mucha gente inestrupulosa, hay gente buena, mucha, somos más los buenos, pero tengan cuidado con ello, porque el virus todavía en medio de todo se ha logrado controlar en muy buena parte del mundo, pero pues ya empiezan a darse noticias, estuve dedicando un especial hoy, a todas las noticias frente a ello, pero pues se me interrumpió, pero es un tema que me ha preocupado, porque ya ha empezado a haber, seguramente muchos de ustedes más, noticias de gente que dice, ay estoy con el virus, que no sé qué, y uno no sabe, yo pensaría que además es terrible que alguien engañe a la gente con eso, puede ser gente real, por supuesto que sí tengan la situación, pero si es real, hay que acudir a un centro de salud, hay que acudir a las secretarías de salud, a los ministerios de salud de cada país y evitar que se siga propagando, obviamente hay miedo, hay nerviosismo, pero en fin, nos vamos con la misión principal que promete, ay, ay que pasó, que pasó, oh aquí llegamos a una poderosa misión, detrás está bonito para qué, es acá arriba, hola mi querido Bechas, oye no alcancé a subir tus datos, hoy fue un día lleno de actividad, no he descansado, y mañana tampoco, pero bueno, eso es lo que nos da vida, mañana me comprometo a que te suben el proceso, vamos a escuchar acá la misión, está genial el fin de semana, mucho trabajo, muchísimo, estoy dando una clase, entonces, debería poder hackear los módulos de la red de seguridad desde el exterior, estoy durmiendo muy poco, pero pues feliz, haciendo lo que me gusta, y no quería quedarme, sino y transmitir este juego, entonces, mañana mismo lo estaré transmitiendo, mañana mismo estaré subiéndote al grupo, y nada, aquí continuaremos, aquí hay una misión, oye, me van a perdonar ustedes, yo sé que el traje es bonito, pero es que cuando hay misiones principales, a mí me gusta usar ese traje que, el traje que Dios manda, el traje de Spider-Man, soy como medio clásico héroe en eso, ya después volvemos con los trajes cuando sean misiones secundarias, y ahí vamos, muchas gracias a todos aquí por estar, uy, a ver que pasa acá, presiona R3 para examinar, ahí están los cables de red, solo debo seguirlos hasta el módulo de seguridad, módulo de seguridad, adonde, 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 a ver, oiga, que difícil está la misión, Pero soy yo A ver, ah, por aquí sigue No digo que es arriba Sube Sube, Spidey Y ahí vamos, ahí vamos Ah, sí, es acá Aquí vamos, un módulo de seguridad Dañamelo Parece que hay cuatro alrededor del edificio Listo Eso debería facilitar todo Oh, qué genial Este es un juego genial, sin duda Y me imagino que no me estamos listando Y casi no me quiero emocionar Hoy cuando hago puede marirse Justo cuando creí que sería más fácil Oh Ah, qué araña Uy Ojo, ojo, ojo Aquí para, 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 para Sube, 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 sube Oh, me encantan estas misiones Sube, 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 sube Baja, 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 baja Uy, cuidado Y carajo Doc, eh, ya te pongo cuidado Eh, 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 eh Equipos disabled Parece que tenemos un problema de software Uy, cuidado Ahora sí Ahora sí te leo Doc, hoy por la tarde Y estuve viendo el canal de YouTube Ah, qué bien, muchas gracias Muchas gracias Mañana ¡Y, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! Mañana, perdón Mañana Espero poder transmitir Voy a tomar un poquito de miel La entrega del premio Oscar Pero Con Tu culpa No, me faltaba El reto del streamer es precisamente leer Y jugar Entonces ese es el reto Además eso le pone picante Ay carajo Mañana me voy a transmitir La entrega del premio Oscar De una manera muy particular Con unos Obviamente no mostrando El video porque eso lo pueden ver ustedes Desde su televisor Pero yo iré haciendo comentarios Empezar un poco más temprano también para narrarlo Tengo un entrevistado muy especial Mañana, estoy muy orgulloso De poderlo entrevistar Con muchas sorpresas Mañana voy a estar todo el día En muchísimos procesos Así que espero que me acompañen Ahí está el segundo módulo Tengo varias cosas Deberí terito Vaya cualquiera tiene un dron hoy en día Y continuemos Muchas gracias a los que me siguen también en el canal de Facebook En el canal de YouTube Porque trato de generar contenidos distintos ¿Pero será por YouTube? Sí La transmisión del premio Oscar Entre otras cosas eso implica para mí un riesgo Yo soy consciente Por Twitch podría transmitirlo de manera más tranquila Incluso mostrar la entrega y todo Pero no sé No me gusta Yo quiero hacerlo plenamente Estar hablando de la entrega del premio Oscar Y mostrar de que haya un intruso en el lugar Y mostrar de continuajes, dibujos Y gozarla Que quien quiera verlo Pues obviamente lo va viendo en televisión Hacen cuenta mi querido Hola mi querido Garra Para la gente más clásica como Garra Yo me acuerdo que antes uno veía un partido de fútbol Lo notó mi papá Y lo ponía en silencio Y ponía en radio Algo así es lo que les quiero proponer Casi que si quieren pónganlo en silencio Y yo les voy contando O bajen de volumen Yo les contaré lo que está pasando Vamos a ver cómo me va Vamos a seguir Sí ¿Por qué YouTube? Porque en YouTube la gente tiende a visitarme más en los directos Cuando hablo Y carajo, y carajo, y carajo, y carajo, y carajo, y carajo, y carajo Bien, no hagas ninguna locura Uy, me estoy mareando Hablando de locura Debo infiltrar el último módulo Entonces vamos a ver Este juego es bien grande Sí Es un juego poderoso Y fíjate Garra Lo rico de jugar títulos distintos Yo todavía estoy con Ay carajo, 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 carajo Me vieron, me vieron, me vieron, me vieron, me vieron Ah, me vieron Estoy realmente como con hasta el guayabo de Life is Strange Pero es eso, no sale, miren, hay juego, la vida es juego hasta en eso Debo seguir Quienes no me vieron con Life is Strange les recomiendo que te vean Hola MJ, estoy un poco ocupado Seré rápido Tengo una pista sobre la ubicación de Charles Standish Creo poder hacerlo hablar si llego hasta él Carajo, eso es Bien, no hagas ninguna locura Hablando de locura Debo encontrar el último módulo Perfecto Y, claro, está más difícil Ojo, ojo Ojo, ojazo Rápido, 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 rápido Hola mi querido Oscar Si es que ya te ubiqué ¿Cómo va todo? Y carajo, 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 carajo Ay, no Listo, lo conseguí, parece, parece, parece El último Muy bien ¿Cómo va mi querido Oscar? Bienvenido Me cuentan si está entrando bien, si está sonando bien Hoy hay algún problema como en conexión por lo que llovió en Bogotá Y hay como algún encabezamiento Pero creo que vamos bien Cuando nada puede venir Solo las arañas Las arañas Bueno, vamos con toda Perfecto Y Esto está muy bueno, caramba A ver Juego muy bueno Ya me, yo me siento un poquito No estoy así en términos de Ah, tengo un poquito de malestar la cosa Pero uno juega y como que se te alada Descansa, se relaja Es muy chévere Debe ser porque además me puse a ver estos videos que les comento Y me sugestiona muy feo O sea, como Me pone mal Me dispone Porque no sé si hay gente que está haciendo de mala fe Si lo está haciendo bien Y yo esas cosas Voy a decirles algo que quizás sea una debilidad Pero yo tengo mucho en la gente Yo pienso que la gente es buena Y me molesta mucho Cuando algo no va en su vida Espero que tu computadora nos dé algo más Lotería 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 A ver, ¿qué vimos? ¿Qué vimos, Spidey? GR27 Vamos a ver, vamos a tomar un poquito de miel Y soy hipocondriaco A ver Diapositiva El científico principal es Morgan Michaels Pero la ubicación del laboratorio está censurada Sí, señor Acá lo tengo Tengo el agua ¿El CRISPR se controla por IA? Si realmente funciona Curaría cualquier enfermedad genética Fibrosis quística Huntington Es una locura Es una locura Oh Imagínate A mí me encanta que muchos de los escenarios terroríficos Y eso es un discurso reiterativo en juegos Y en ficción En términos de que cuando se va a encontrar la cura El contrasentido es que también genera villanos Es muy interesante eso Hola, mi querido XXSantino 7W7XX Bienvenido Yo creo que eres nuevo ¿De dónde eres, mi querido Santino? Lo malo Miren, si ven un poco lo que les digo De cómo genera daño es eso Ay, que imagínate Es perdonante Sí, señor Vaya GR27 Saliento del diablo Vaya, vaya, vaya Está diseñado para curar enfermedades Rubio será el villano electo Spider-Man 3, dice Oh Oye, qué buena noticia Qué interesante noticia Yo sé que Cuando a uno les incomoda Rubio tiene un papel En un juego Ay, a mí siempre me olvidé Es un juego que es bueno Es muy bueno Es de esa misma gente Está para Xbox One A mí me pasa algo con el juego Es que yo lo juego y me da como mareo Entonces por eso no lo puedo jugar Y es de los miembros de Ratchet & Clank Pero es como el color Yo no sé Voy a ver si de pronto oscureciendo Lo puedo jugar Que es de zombies El Dr. Michaels lleva la única muestra Con él a todos lados ¿Qué es? Por eso Lee va tras él Si lo encontramos Encontraremos el aliento del diablo Y no le fue bien Él mismo se queja Pero yo creo que Rubio va detrás De la segunda oportunidad Y puede ser Tengo nada contra Rubio Al contrario A mí me gustaría que algún día El hombre me conociera Y me mandara un rey No, mentiras Eso a veces puede ser La cura Porque le afecta Un montón de gente Y yo no Ay, Dios mío ¿Cómo maneja eso? Pero no, 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 no Puede ser emocionante Sí ¿De dónde eres mi querido Santino? Buena noticia Interesante noticia Le haré seguimiento Por ahí hay otra noticia Que se filtró Y la covechera mencionó No diseñaron el aliento del diablo Para hacer un arma Sino como tratamiento Para trastornos genéticos Pero su forma actual Es bastante perfecta Al tratar de arreglar el cuerpo Lo desgarra Debemos localizar al Dr. Michaels No confío en que Sable Pueda contener algo tan mortífero Creo que tengo una pista Retuvieron a Charles Standish Está reventando Hay otra noticia Y es que Game Pass Que está ahorita de lujo Con Final Fantasy Con todas las marquillas Con todas las marquillas Con todas las distracciones Parece que a mi tarde Llega Cuphead Vamos a ver Vamos a ver Podría salir mal Podría ir a Central Park A ver No fuimos A ver Y seguimos con misiones principales ¿Por qué estoy haciendo principales? Habrán notado Las secundarias Todas Hasta el momento Las hemos hecho Entonces por fin Podemos dedicarnos a indagar Lo que está pasando Este es un juego Que principales y secundarias Son muy agradables Parece otra llamada del Doc ¿Qué es? El doctor Artagious ¿Qué es? Oh, lo que está en la mente Tómame a mí como ejemplo Una mente con potencial y limitado Presionada en un cuerpo viejo Y cansado Piensa en todo lo que podríamos conseguir Si la liberáramos Este tipo ya está con sus Ideas extrañas Oigan, pero nadie es un secreto que el doctor Otto, el doctor Octavius Pues es el doctor Octavius Este juego no es que... uy, que es esto Pero a ver como nos va por acá Está emocionante, mira que Muy, muy chévere Muchas gracias, Santino, por seguir el canal Oye, yo soy muy bienvenido La novia, 15 minutos antes Esta es una misión bien interesante Y es... uy, aquí yo casi no alcanzo a leerlos Está la categoría y todo, ¿cierto? Y ahora sí se está viendo súper este juego Vamos a ver como nos va Vamos, Mary Esto nos va a ver como nos va a acordar de Sam Fisher Solo hay que distraer al guardia ¿Y cómo lo distraigo? ¿N2? Sí ¿Dónde lo distraigo? ¿Era por acá? Andámosla ya ¿De qué fue la idea de poner una placa de circuito en una valla? ¿Qué fue eso? Vamos, vamos, vamos Debo moverme Ahora Eso es Perfecto Veré a nuestro huésped Quédate aquí Recibido Nuestro huésped Debe ser Standish Está por aquí Imagino cosas A ver ¿Aceleramos? No Uy, carajo, que distraigo Tengo que alejarlo de las escaleras Un momentico Un momentito Allá Allá, allá, allá Vaya, vaya 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 Ay, no se fue Vamos ¿Pero qué? Casi que no Ojo Agarro ruido Perfecto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Los demons están matando gente relacionada con el aliento del diablo Standish está en peligro Debo tomar una foto de esto A tomar foto Carajo Pero me preocupa Uy, ya todos estoy alineados Pero por ti Ah, aquí Ahí Lo tengo Hora de avanzar Muy interesante, ¿ah? Vamos Yo hago silencio como si a mí me fueran a escuchar Uy Standish Lo sabía Tengo que ir a esa tienda Creo que ahorita salió una publicidad No sé si alguno la vieron Bueno, sigamos acá A ver Pues a mí esa noticia de Rubios no me disgusta Para ser sincero Rubios va a estar en un reality Entre todos los que les gusta más el tema de esport Va a estar en un reality de formación de esportistas Y de streamer El mundo está cambiando de ellos Incluso a nosotros mismos al rato no sé qué pasa No lo distraeré mucho tiempo ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Ay! 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 ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ay! 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 ¡Ay Carajo ¿Qué fue eso? Eso lo en No Sentéis Gone ¡Uy! ¡Uy! Uy! Miren pañá Yiii Listo Es el mismo estilo, ¿no? De jugabilidad Debió haber llegado hace media hora Recibido, en camino El camión se va a mover Lo usaré para cubrirme Ah, el camión ¡Apura! ¡Apura! ¡Pura! 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 ¡Ah! ¡Qué genial! Eeeeeeee ¡Ah! ¡Suburbio! ¡Ah! ¡Suburbio! 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 ¡Pero allá atrás había alguien mirándome! ¡Suburbio! ¡Ah! ¡Qué tuto! ¡Hágale, hágale! ¡Oye, Galsy! ¿Tu hermana está por ahí? Es que vi que me mandó un mensaje, pero no lo he podido escuchar. Bravo y Charlie están en cubierta para reubicar al Dr. Michael, señora. Añade dos unidades. Lleva la única mu... ¡Uy! Repito, red despejada. ¡Y caramba! ¿Y este qué? ¡Y caramba! ¡Ay, caramba! ¿Me la saludas, porfa? ¡Y carajo! ¿Y este qué? ¿Cómo lo alejo? Creo que encontré algo. Controles en alerta. ¡Uy! Eso es. Sector despejado. ¡Y carajo! ¡Baja, baja, baja! ¡Qué difícil! ¡Ay! Para eso importante. A ver, tomo una foto. ¡Ay! Refugios. Si el Dr. Michael se está en uno, Standish, ¿podría saber cuál es? ¡Carajo! Todavía tengo un recorrido grande. Un abrazo, mi querido Cass. Me la saluda, si puede estar. Si no, no hay lío. La tienda de Standish. Acure, 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 acure. Espero que su ego no sea su perdición. Hola, no. ¿Otra vez? ¿Qué pasa con la luz? ¿Y ahora qué? Uh, uy, 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 uy. ¿Y qué me ven? ¡Ay, carajo, no! ¡Es parente! ¡Ay, ay, 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 ay! Me vieron. Me han avisado. Me han visto. Me han... Me han avistado. Bueno. Vamos a ver. La tienda de Standish. No puedo creer que Michael lleve el aliento del diablo con él. Osborn no confía en nadie más para asegurarlo. Espero que su ego no sea su perdición. Vamos por acá. ¿Qué pasa con la luz? Eso. Bien claro, estará la clave. Irme por acá. Oh. Acelere. 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 Uy. Vamos. A ver, por acá. Cerca. Ya casi, ya casi. Uy. Vamos, vamos. ¿Cómo hago con esta gente? A ver, por allá. Va para allá. Mira para allá. Mejor lo investigo. Perfecto. Vámonos por acá. Listo, mi padre. Mañana nos hablamos. Vamos mucho, padre mío. Muchas gracias por visitar el canal. No, no. No, no. No era por ahí. A ver. Pero vamos bien. Como vamos, vamos bien. Vamos bien. Y, carajo, este me puede ver. No, no me ve. Y. No, pero este no me ve. Está lejos. Despacio. Despacio. Despacio, despacio. Y se entró. Hola, mi querida Universe. ¿Cómo estás? Qué gusto. ¿Cómo va todo? Vi que me mandaste un mensaje. Mi celular se apagó. Ay, me pasaron montones de cosas. ¿Dónde está el doctor Morgan Michaels? Ahí te envió. ¿Verdad? No. No, no, no. Uy, uy. ¿Qué va a ser? No, 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 no. Ay, quiere matarme. Dile que lo haga. Gracias, el lugar de que lo mismo. No estoy con los demons. No estoy con Sable. Soy periodista. Y quiero que detengan a Lee. Igual que usted. Watson. Oye de tus artículos. En eso sí ha sido una apuesta, mi querida Universe. Muy similar a la de... Clark Kent, ¿no? Con Luis Alain, periodistas. Aunque Clark Kent, curiosamente, ya en los comiencientes ascendió a director, ¿no? Irán para allá. Ah, muchas gracias. Eso es. Ay, ay. ¿Pero qué? ¡Charles! ¡Ay, ay! ¡Qué diablos! Ese no era un agente de Sable. No, definitivamente no. Lo siento, Charlie. Bien, hora de partir. ¡No, él sabe algo! ¡Ah! ¡Uy! Sí, bastante similar, ¿no? Solo que pues con menos... Clark Kent, más alunto, ¿no? Es algo interesante, ¿no? En los cómics. Bueno, de hecho el color rojo, azul... Que es una marca muy clásica, ¿no? A ver. Bueno, creo que ese fue el giro más incómodo de mi vida. MJ está molesta. Bueno, vamos a ver qué misiones tenemos. ¿Habilidades? ¿Tenemos una habilidad nueva? Tenemos dos puntos. A ver. Este consume dos. ¿No somos esta habilidad? Misiones, seguimos sin invitación en Central Park. Pero... Se acabaron las misiones, vea. Impresionante cómo hemos logrado... Igual, ya llevamos un 67% del juego. No sé si el 67% es incluido en los DLC. Yo ya los instalé en los DLC. Pero pues no me ha dicho nada de los DLC. Vamos a ver. Vamos a pasear un ratito. Creo que paseando un poquito ya me va a decir... Mire, vea, ahí está. Se desbloqueó una misión secundaria. Lo siento, Charlie. Derribaste a un hombre. Destruiste mi investigación. Y lo único que tienes para debiderlo... ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Eso es una broma para ti? ¿Qué? No, lo arruiné. Quería romper la tensión. ¿Romper la tensión? Claro. ¿Qué juego, mi querida Juniors? ¿Por esta razón? Pensé que rompimos para que pudieras concentrarte en tu carrera. ¿Rompimos porque no dejabas de tratarme como a una niña? No hagas eso, MJ. No hagas eso, MJ. Eso es muy peligroso, MJ. ¿Hacia dónde? ¿Quién está, animal? Tengo superpoderes de araña. Pero no estoy hecha de cristal. ¿Te escabulliste en medio de un ejército armado? ¿Sabes qué? Me voy a tomar un poquito de miel. Dejemos esto para otro momento, ¿sí? Ay, el juego de la única son juegas. Ay, bien. Michaels está en algún lugar en Bowery. Es uno de los clásicos que te quedó. Genial. Estoy tomando un poquito de miel para... ¿No estaba diciendo algo sobre Grand Central antes de que yo llegara? Él... Y la verdad, ¿se me sirve? No. Nada. No me busco tan seguido por el curso. Tengo poco tiempo. Uy, es muy recomendable ese juego. Peter, eso me confirma que sigue molesto. Bueno, pero ya llegará el turno. Peter, bien hecho, superhéroe. A ver. Ah, qué pasa. Ay, ya llegué a un momento. Patrullar para relajarme. Me dijo que tenía una misión secundaria por ahí. Que se desbloqueó. Mírenla. Vamos a hacer esa misión secundaria. A ver. La verdad que todas son misiones absolutamente necesarias, ¿no? Para la apuesta que tenemos de llevarlo al 100. Y realmente le hemos hecho todo hasta el momento. Hemos eliminado. Miren que esa ciudad está tranquila. No hay villanos por ahí. No hay bandas. Hace rato que no peleamos con bandas, la cosa. Ahora, el juego tuvo un momento de corte tremendo. Ver cómo el personaje en la anterior entrega se disparó a sí mismo. Una escena absolutamente fuerte. El juego no había mostrado nada así tan violento. Bueno, mentira, sí. La muerte del papá de... Es la madre de Miles. Hola. De... De Miles. De Miles Morales. Sí, es cierto. A mí me encanta la mierda. Yo soy cómodo. Sí, eso suena. Sí, eso suena. No estaba muy seguro. Me di a elegir entre esto y más terapia. Sé que lo necesita. Odio sentirse una víctima. Me encanta la relación que estamos hablando de Peter y Miles, ¿no? También soy así. Se lo diré a tía May y estaré ahí en su primer día. Gracias de nuevo. Esto significa mucho para nosotros. De nada, vamos a ver la misión. Amigo de la universidad. Spider-Man, me vendría muy bien tu ayuda. Mi compañero desapareció en la fiesta de Halloween. Muy bien. ¿Nombre? Su última ubicación. Su nombre es Carlos. Lo busqué con reconocimiento facial por redes sociales. Hay algo muy curioso y es que... Mira, te envió lo que hallé. Astuto. ¿Cómo te llamas? Philip Chang. Encontraré a Carlos. Si sabes de alguien más que haya desaparecido, avísame. Si ustedes se fijan... Bien. Necesito encontrar la ubicación en esta foto. Veo la estatua de la libertad. Así que debe estar al sur de aquí. No cerca de la universidad. Tal vez en el distrito financiero. A ver, vamos a ver. En otros países acá también se ve personas así que son plenamente latinos, pero con rasgos occidentales. No es súper común, pero se ve. Ardón. ¿Y dónde encontramos ese parque? Philip, me dirijo a donde tomaron la foto. ¿Qué tan reciente es? Dice que fue hace 30 minutos. Buena heurística. ¿Tú hiciste el rastreador facial? Uy, ¿cómo hacemos? Sí, es mi proyecto de tesis. Espero que me ayude a conseguir el trabajo. Si esto funciona, cuenta conmigo como referencia. ¿Y cómo llegamos? Esto es en un edificio. Uy, arriba, arriba. Ah, miren, ya tenemos unas pistas. ¿Y en la estatua de la libertad? ¿Cuándo? Entonces, es que no creo que hay pistas más por acá. No, le están dando pistas. Quiero mirar la misión. ¿Cuál es la misión? Un amigo de la universidad. Debería buscar al sur de la universidad. Sur de la universidad. Sur de la universidad. Norte, sur, abajo. Ah, pero ¿dónde queda la universidad? Vamos a ver. Por aquí está la estatua de la libertad. Ahí está. Ay, no. ¿Dónde está la estatua? Estoy como el abuelo Simpson. Ahí está. Ahí está. A ver. Roberto, a ver si se acuerdan de ese capítulo. Pero miren, todo eso debe ser la ciudad que me faltaba para explotar. Creo que así no va a ser tan fácil. Permiso, lo siento. Perdón, perdón. Creo que me debe... Ah, bueno, pues el mismo juego me irá diciendo, me imagino. Vamos a ver. Vamos por acá. Playa. Muchas gracias por ese poderoso host, mi querida univers. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto es como una terraza, ¿cierto? Y muy cerca a la playa. Conclusión, no estoy ni cerca a la playa, ni en una terraza. Estoy muy al norte. Debo ir al sur. Muy al norte. Al sur. Norte. Sur. Vámonos como por acá. Pongamos aquí el señalador. Eso me ayuda. Contarita me dice, estoy muy al sur. Estoy muy al norte. Debo ir al sur. Sí, estamos bien. Aún estamos muy al norte. Así que vámonos al sur. Es más, creo que estoy muy central. Pero quiere tocar ese punto. Necesito ver una terraza. Terraza, terraza, terraza. Qué juego tan bien representado, ¿no? Esto es un sandbox en estado puro, ¿no? Ah, cómo vuela, cómo recorres a un sandbox. Lo que es lo mejor de este juego, ¿no? El estilo cómodo. Ahora ya estoy en el sur. Desde la capital. Listo, mi querida Universe. Caramba, ya estoy acá en el sur. Vámonos como para este orillo. Vámonos aquí a ver si de pronto, ¿qué me dice? ¿Listo? Porque ya estamos en el sur. Creo que es yendo hacia la playa. Ahí está la playa. Y, miren, aquí estamos. Oh, genial. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo quisiera ver algo que parezca como una... Vámonos a salir allá. Y mirar desde un edificio, ¿no? ¡Uy! Eso es. Ojalá mañana, Junior, me puedas acompañar en la entrevista. Yo creo que te va a gustar mucho el invitado que tengo. Y, a ver, carajo, no tengo ni la menor idea. A ver, por allá, no. Es que tengo que ver la isla. ¿Será esa isla allá? Vámonos hacia allá. Híjole. Tal vez que el hermano me dirá que estamos sobre la pista. Mira, estoy muy al sur o estoy muy al norte. Arriba, arriba. Uy. Pues, estaría además que me dijera, a ver, estoy cerquita o algo. A ver, acá. A ver, pues, tiene que ser unas casitas. Miren, 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 miren. ¿Laya es así en la isla? ¿Dónde está la estatua de la libertad? ¡Ajá! Miren, miren, allá es así en el fondo. Ese parece el lugar exacto. ¿Dónde? Como para acá. Miren, allá está. Ah, casi que no la encuentro. No la encontré. Uy, ahí viene un incendio. Estos estudiantes actúan como los de la fiesta de Halloween. Líder vio con perros. Bueno, entonces, acá vale. Uy. Pégale. Pégale. Uy. Exacto. Aquí no les pega muy duro, porque obviamente les quieren noquear y... El juego se extiende. Mejor termino rápido. A ver. Uy. Hola, mi querido. Sigo Nairon. Lorena. Taipei. Chingo. ¡Guau! ¡Qué cantidad de gente! Y carajo. Estoy jugando... ¡Ay, ay, ay! Ah. Estoy jugando Spider-Man. Eh, Marvel Spider-Man. Estoy tratando de comentarlo al 100%. ¡Qué gusto tenerlos! Muchas gracias, Sigo Naitor, por ese tremendo rey. Eh, con los que no nos conocemos aún... Ah, ese fue el último. ...soy Jorge Carán, doctor en Educación y Sociedad. Magíster en Tecnología de Información. Psicólogo. Tiene muchos elementos parecidos a Batman. De manera... Hola, mi querido LVK. ¿Qué pasó? ¿Cómo te ha ido con el juego? Todo estaba bien. Y luego... Eh... Tanta ira. No podía pensar. Tiene muchos elementos similares, sin duda. Y no lo niegan. Creo que dejó el internet un tiempo. Pero puestos a pedir... Eh... Este juego tiene un poquito más de dinámica. Sí, pero te cuento que no. De hecho, los autores lo reconocen. Este es un poco más dinámico. No estoy diciendo que sea mejor, porque es que Batman también tiene otros elementos. Uy, qué bien, mi querido LVK. Pero no tardó en llegar. Ah, un momento. ¿Será que ya? Ah, bueno, ya hicimos la misión. Un momento. Pero, vean, aquí hay otra misión secundaria. Antes de hacer la misión principal, trato de cubrir la misión secundaria. Como estamos en la secundaria, vamos a aprovechar los trajes. Uy, este traje está calidoso. Uy, vamos a probar este traje. Este me gustó. Es que ese traje, la verdad, se me pareció mucho a The Batman, en especial en los colores. Bueno, esta es una virtud de este juego, ¿no? Que podemos cambiar de trajes conforme a la época de los cómics. Este me gusta. Vamos a ver cómo se ve. Es que me gusta ese brillo. Me dimentico que hay más cosas. Los poderes del traje yo trato de no activarlos. Modificación del traje. Ay, algo hice. Le dije, no, trato de no activar y puedo ver lo que hice. A ver, ¿qué hay acá? Consuma automáticamente una hora de concentración para curarte cuando tienes poca salud. Uy, se aguanta. Y, así que eso es verdad y son 6. Muy interesante lo que dice mi padre. Les presento a mi papá. Soy muy orgulloso de él, porque si yo soy un streamer ya de cierta edad, mi papá es un seguidor de más edad. Y eso me enorgullece mucho. Pocos pueden presumir de que el papá les acompañe. Y más el papá de mi edad y un streamer de mi edad. Amo mucho, padre amado. Bueno, aquí vamos. Aquí vamos. Muchas gracias, Illunator, por conocerme este raid tan espectacular. Espero les guste mucho lo que hacemos acá. Les recuerdo que también yo transmito en directo por Twitch, en diferido. Después lo paso por YouTube y por Facebook. Pero en YouTube mando el video, unos contenidos específicos. Por ejemplo, mañana mi idea es transmitir los premios Oscar. Obviamente, por cuestiones de copyright, no voy a transmitir, digamos, el evento como tal, sin mis comentarios, sin mis cosas. Ah, ¿cómo me va? Chilo Radio, si se quiere con el podcast. Uy, francotiradores. Está genial. ¡Hola, mi querido Memín! Me encanta tenerte por acá. Rezaré por ustedes. Qué gusto tenerte por acá a todos. ¿Cómo vas, Memín? Memín 99, poderoso. Te da los francotiradores. Spider-Man, atrapamos a un francotirador que seguía al jefe de gabinete de Osborn. Está genial el traje. Estoy seguro que hay otros objetivos. El criminal tenía un mapa con un círculo en el juzgado. Me encargo. Consigue más información de nuestro amigo. Me avisas a este número. Oh, uy, uy, uy. Debo apurarme. Podrían atacar el juzgado en cualquier momento. Esto es francotirador. Vean que el juego está tomando ya niveles, matices más fuertes. Sí, de BK. Es un juego exclusivo de Play 4. No hay ningún rumor en términos de que vaya a salir en otra plataforma y no creo. Sí, hay alguno que se sale en un PC, pero este no creo. No sé. Debo derribar al tirador antes de que dispare. ¿Y cómo lo derribo? Sí, vámonos. Suba. Ay. Listo. Ah, listo. ¿Oportunistas? No, gracias. Oh, 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 oh. Spider-Man, accedimos a la idea, pero con el video era un toque moderno, sí. Sí. Sí, pero ahora te lo daña. Uy, tengo un poquito de tiempo. Ahora, quien haya trabajado en la campaña de Norman es un blanco potencial. Esa es una forma de destruir a Osborn. Hacer que nadie quiera estar junto a él. Oh, qué interesante eso. No, y el brillo de verdad le luce muy bien al juego. Además, sí es muy fiel, claro. El francotirador debe estar por aquí. A ver. Dóndame un rato. Listo. Vámonos con el otro. Uno menos. Faltan dos. Me quedan dos minutos. Rápido. Rápido, 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 rápido. Me encantan estas misiones, a contarles lo que les digo. Estoy haciendo el juego al 100%. Esa es mi meta. Vamos a ver. Con los DLC tengo la edición Gold. Entonces, pues de cara al eminente nuevo Spider-Man que nos estaba comentando. Vamos a buscar en sitios favorables para francotiradoras. Un nuevo seguidor. Uy. No lo viste. Ah. Un nuevo seguidor que... El objetivo está a salvo. Falta uno. Que parecía que va a estar el Rubius poniendo la voz. Si soy lento, morirá, gente. Y, Dios mío, 1.29. Quiero agradecer, además, y muy contento. ¿Por qué los asesinos nunca trabajan en mis ratos libres? Me encanta este sentido de lo menos de Spider-Man. Les cuento, estoy muy contento. Estoy a punto de llegar a las 300 seguidores en Twitch. Es más, ya ahorita les cuento cuántos les llegan. ¿De cuántos ya llegué? Muy, muy contento por eso. Eso están diciendo. Ahora, no sería la primera vez. El Rubius participó en Sunset No Man Drive de esta misma compañía. Que criticaron mucho y el mismo dijo que es que no hayan salido. Este es el sitio. ¿Dónde está el asesino? Ah. Cuidado. Uy, que bien. Ojo. Uy. Uy. Llegué. Dale. Cójale. Ah. Uy. Uy, miren este recto. Me encanta que no lo dejan morir. ¿Sí? Justo a tiempo. Sí, exacto. Un doblaje. Derribe a los francotiradores. ¿Hay más atacantes? Y es interesante, ¿no? Pero bueno, que a mí me caiga bien. Y lo digo a ver si algún día. Es una maravilla de mandar un rey. Aunque transmiten una hora muy distinta a la mía. Pero si ven a la policía, comenzarán a disparar. Pretende negociar. Entreténlos. Yo me encargo de que no puedan hacerlo. Eh, Universe. Mañana transmiten. No dejarán testigos. ¿Y a qué horas? Si no logro salvar a los rehenes, están muertos. Ya te digo por qué. Ay, carajo. Todavía tengo que rescatar rehenes. Vamos, vamos. Sí, el doblaje no fue muy bueno. No fue muy afortunado. Bueno, nosotros en Latinoamérica no lo vimos. Porque el juego tiene doblaje latino. Pero en España... Ahora, yo después del doblaje de Control. El doblaje como español de Control. Que más que ser malo, el problema porque no es malo. El problema es que tiene un problema de lifting muy grande. Lifting es como la sintonización labio-diálogo. Que ustedes lo pueden notar cuando yo transmito desde consola. De hecho sea de paso. Que es una ventaja de transmitir desde capturadora. Que es una ventaja de PC. Pero bueno, es lo que hay, dirían los queridos amigos españoles. Miren cómo está eso allá de lleno de cancotiradores, carajo. Si me ven, matarán a los rehenes antes de que pueda acercarme. Sí, chico, ese. Y se va aprendiendo. Nada bien has que aprendido, ¿no? Es uno de los elementos que destaco. Estoy tratando de generar los contenidos. Tengo que derribarlos en silencio. Uy, pero ¿cómo hago aquí para eliminarlos? Vamos por ese. Listo, dos. Tres. Cuatro. ¿Y cuál? Cinco. Seis. ¿Cuántos me quedan? Ya quedan los de abajo. Entonces, mañana empiezo entre una y una y treinta en Costa Rica. Por favor, avísame si puedes por celular y... Porque mi idea es entrar un momento y... Actualizar un dato contigo. Que creo que ya lo notaste. Uy, aquí, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para qué? Lo que me toca es... A ver, acá. Es que sí. A ver, allá arriba. Si pudiera atraparlo... ¡Ay, eso! No tengo... No tengo límite de tiempo, así que tengo que atraparlo sin que me punche. A ver... Uy, pero es que ¿cómo hago aquí? Para que no me descubra este. A ver... No, no, es que creo que me va a punchar. No, esos deben estar muy pegados. Ah, no sé. Me van a punchar. No sé, doctor, ¿qué dato? Quiero igual avisarles gracias. Bueno, te lo voy a contar. Es que mi suscripción terminó. Entonces voy a renovarla. En tu canal. A ver... ¡Rabía, rabía! ¡Ay, no! ¡Uy, uy, uy! Eso es lo que no quería. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Si me descubren los rehenes morirán. ¡Ay, Dios! Tengo que derribarlos en silencio. Me devolvieron todos. ¡Vámonos! Buenas noches. Dos. ¡Caca! Tiene que ser muy rápido. ¡Qué tensión, ¿no? ¡Hágale! Estos de arriba son como fáciles. Me dio todo. Nada de ronquidos. Y listo. Ya están todos los de arriba. Con la realidad de verdad. Así que... Si es así. Sí, si ha tenido contacto. Es una excelente pregunta. Excelente. Me encanta la pregunta. Me parece que... Es una tecnología que aún... Es que quiero hacerlo con... Con golpeas hechas. Eh, con... A ver, aquí. Tengo que pegarme. Pégale. Uh, perfecto. Eh... Me parece, mi querido DBK... Que es una tecnología que todavía está evolucionada. No me habría enterado de no ser por ti. El parque de consolas de P4-202. Oye, convencerías a tus compañeros de trabajar conmigo... En vez de dispararme. No, con todo gusto. El parque de consolas es... Para juegos de realidad virtual de P4... Uy, subí el nivel. Es relativamente... Ay, tengo un punto de habilidad. Vamos a abusarlo de una vez. Es relativamente bajo. Es decir... Sí, pero eso me... Mire, hemos vendido 4 millones de consolas de realidad virtual. Eso es la cifra, no de eso que se hable. Pero con 108 millones de consolas vendidas... No está representativo. Eso no podemos negarlo. Sí, está ahí. Es una realidad. Cuesta 3, está cuesta 2. Entonces, ya casi tenemos nuestro personaje con todas las habilidades. Creo que todavía es una tecnología que es costosa. Sigue aún mucho concepto de mejorar en términos gráficamente, aún debe mejorar. Aunque hay juegos muy buenos, ese... Ay, hay uno muy bonito de plataforma, pero es que son pocos. Mejor dicho, lo que quiero decir es que aún no hay, a mi juicio, un juego por el que por el solo juego tú compres la tecnología. Cuando salió PlayStation 2, para citar algo, uno con tal de poder jugar Metal Gear Solid 2 Son of Liberty o Final Fantasy X, se hacía la consola. Incluso con Xbox, la primera Xbox, con tal de hacerse a Ninja Game, que era un juegazo, uno era para hacerse a la consola. O sea, con Nintendo es Mario Sunshine, voy a dar un ejemplo, ¿sí? Entonces, son juegos que son bien de consolas. En realidad, todavía hay unos muy bonitos. Ojo a ese bit-sender, es muy bonito y es muy básico. O sea, es muy interesante porque es muy intuitivo, no te da maredo, está muy bien pensado y es muy divertido en reuniones. Ese puede ser en la clave, pero aún es difícil que te digas, me voy a comprar ese juego para... Me voy a comprar un juego por una consola, un sistema tan costoso, por uno de los juegos. Ya hay unos muy interesantes y quien se pueda dar el gusto, a mí todavía me da un poquito de nerviosito, soy sincero el mareno. Entonces, estoy esperando que... Yo he jugado y no me he mareado, no me he mareado, pero siempre me da susto. Tenchu. Ay, pero es que Tenchu es un juego de un tiempo muy lindo. Ahora, ay, había un juego en la época de Play 1, te voy a poner un reto, yo universito, se llamaba Akuji. Algún día voy a hacer un especial de Akuji. Eso va a decir, Akuji. Ese juego incluso venía con varios demos de otro juego porque era cortico, pero que juego tan bonito para Play 1. Que ahí uno tenía unos juegos realmente bien bonitos. Pero no voy a mirar si no tenemos misiones. Miren, aquí también tenemos secundarias. Así que ustedes saben que yo me voy con las secundarias. ¿Por qué? Porque me preocupa que por hacer una misión principal, deje una secundaria y ya estoy, se bloquee. Por acá. Y casi, diciéndoles que casi me habían de la principal. Entonces, me aseguro, las principales van a quedarse ahí. La secundaria de pronto no y después me queda el juego sin completarlo al 100. El muy buen juego, Akuji. Y es así, todo el sonido así. Akuji. Se parece un poco el sonido de la voz de Akuji. Entre otras cosas, a la de Gator en Gadawad. El último. Que lo voy a traer acá. En un maratón. Vamos a ver. Pero todavía no. Recuerden que voy a tratar este mes de hacer un maratón. De 12 horas. Todos los meses trato. No es un tema tan fácil. Por mis horarios complejos. Pero bueno, ahí haremos. A ver. Ay, ay, ay. A ver, María. Casi que no puedo aterrizar. Misión secundaria. Tic-tac. Ah, este es el muchacho que está buscándolos. Oh. Spider-Man. Mi rastreador encontró más gente que estaba en la fiesta. Y quizá hayan, ya sabes. Que se anunció con el que ganó el premio a Mejor Juego del Año. Uy, ese es el... Mi software rayó en una foto. Pero busqué en otras fotos del mismo lugar y no aparece. Es lo mejor que tenemos. Trataré de encontrar el lugar. Gracias. Como el... La foto de Phillip es mi única pista. Tengo que encontrar el lugar. Vean lugar de la foto en Harlem. La foto muestra vías de tren elevadas. Como las del este de Harlem. Este de Harlem. Vamos a ver. A mí un juego que no conocía que me había llamado mucho. Es el Chemo. Uy, sí. Chemo. Ay. Voy a contarte una cosa. Voy a contarte una cosa. Chemo. A ver. Este de Harlem. ¿Dónde está la Harlem? Midtown. Cloud Kitchen. Upper West Side. Creo que no está. Fancy Central Park. ¿Dónde está la Harlem? Harlem, acá. Vámonos por acá. Chemo, para mí, es uno de esos juegos por el que compré Dreamcast. El 1 y el 2. Era magia pura en su momento. Era la posibilidad de ver cosas. Estamos hablando de una época donde apenas estaba saliendo. O sea, apenas la nueva generación no había llegado del todo. Hablé con Carlos. Se sentía bien hasta que llegó a la barbacoa. Creo que tu vida debe haberse activado después de la dieta. Y ya se volvió malo. Una reacción tardía. Eso no es bueno. Podría haber bombas de tiempo corruptas para todo Manhattan. Cosas como los Kriptani Events. Uy. Parece que hay un cajito al final de las vías. Los Kriptani Events. Tenía cosas como puzzle, RPG lleno de... Mejor dicho, cosas que yo les digo, tenía tal y tal y tal. Ustedes me van a decir, por eso lo hemos visto. Sí, pero Chemo lo inventó. El Kriptani Event es un puro evento de Chemo. Y era muy bien hecho para su momento. Incluso aún hoy en día se ve muy bien. Y el RPG permanente, combates contra 50 personajes a la vez. Como vemos, como Late Gone, pues, para dar un ejemplo. Pero hace más de 20 años. Entonces era un juego muy bueno. Pero, les digo algo más. A mí la música es mágica. O sea, yo siempre me acuerdo de esa música que era épica de... Y les cuento. Duré años, años, años esperando que un E3 anunciara el juego. La producción de Lee es aterradora. Nadie está a salvo. Pero, pues, envejecí. Me acostumbré a los neoyorquinos hostiles. Pero esto es nuevo. No puedo negar que cuando por fin vi la noticia de M3 de 2015... Los habilidades son impresionantes. Yo lloré de la emoción. No puedo negarlo. Y dije, qué presentación de Play. Porque fue cuando mostraron Final Fantasy VII, Shenmue. O sea, cuando fue una presentación épica. Que después se dio la otra. Que fue cuando presentaron la jugabilidad de Spider-Man y God of War. Ah, qué momentos de Play. Pero, si les soy sincero. Ya ha pasado tiempo. Y si bien me emocioné mucho. Y quise adonar al Kickstarter. O sea, me dejé llevar por efecto guau y todo. Cuando ya lo vi el juego. Que lo quiero jugar. Lo he estado por ahí siguiendo. Pero no tengo afán. No tengo afán. Porque, ¿qué pasó? Jugué el 2. Y el 2. Porque el 1 lo acabé. El 2 nunca lo he terminado. El 2 que salieron la reedición. Ah, bueno. Mi padre ha ganado. Tengo que encontrar el metro. Y esta fallez. Es que Bogotá hoy estuvo muy complicado. Porque están en la vía de tren. Y ya llegamos al punto. Ah, genial. Esta subida era. Y, ¿qué pasa? Si encuentro las vías elevadas del este de Harlem. Podré seguirlas hasta aquí. Jugándole en streaming. Que de pronto lo pienso hacer. Ya como agente. No me de sueño. Pero les confieso que jugándole solo me dio sueño. Están elevadas. Están al noreste de la ESU. A ver el mapa. Al noreste de la ESU. A ver. Central Park. Eastside. Harlem. No, pero era Harlem. Lo me va a hacer devolver. No. Creo que esto está muy al norte de la ESU. Norte de la ESU. Norte de la ESU. O sea, ya nos pasamos. ¿Dónde será la ESU? Entonces, ¿qué pasa? De cuanto el streaming jugando el Chemu 2. No me de sueño. Pero jugándolo solo me daba sueño. Porque salieron con el Game Pass. Y entonces lo jugué. Para acordarme muy buenos tiempos. La cosa. Es que no quiero irme tan allá. Pero estamos en Harlem. Al oeste. Muy al norte, dijo. Entonces debemos bajar. De Bridge. Me pareció muy bonito. Muy bonito. Muy puzzle. Muy independiente, ¿no? Juegos a los que uno, digamos, no tiene punto de comparación con este. Pero no pretende. Me parece muy bueno en ese sentido. Me gusta, me gusta. Lo he jugado. De pronto me agota un poco que sea tanto puso. El tren podría significar. Menos narrativo. Pero pues... Creo que estas vías están al este de Harlem. Este de Harlem. A ver, estamos. Este. Norte, sur. Este, occidente. A ver, el este acá es hacia allá. Uy, me pierdo. Norte, sur. Es que yo estoy... Aquí el norte, en donde yo estoy, es hacia allá. Entonces, no. Pero aquí en el mapa, el norte es hacia arriba. Mejor dicho, el norte es hacia allá. Así. El sur, estoy tratando de hacer la imagen mental. Norte, sur. Oriente, es hacia acá. Sí. Pero digamos que a mí ese tipo de narrativas... No me cuadran del todo. A veces depende. No te digo de esta cuando me veré. A mí no me disgusta el juego. Pero... Pero digamos que cuando un pulso, por ejemplo, me deja colgado en la brocha. No puedo pasarlo. Me genera como... Como molestia. O sea, como digo, ay, ¿dónde voy a dar aquí algo? ¿Dónde está? Para no perderme. Es hacia allá. A ver. Vamos a ver si... Es que ni tengo que contar la ruta. Mírenlo, allá está. Mírenlo, ¿sí ven? Ay, no, no era. No, sí. Ahora, vamos por acá. Mire, ya llegué. Ya llegué. Entonces... Oh, no. Bueno, para cerrarlo de... Parece que llegó demasiado tarde. Shenmue. Para cerrarlo de Shenmue, me gusta, pero perdí un poco la magia. Aquí es. No hay estudiantes corrompidos. Voy a esperar un rato porque además hay otros juegos que me atraen. Pero pues ya llegará el momento. Uy, ¿qué pasó acá? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Eran unos maníacos. Estaban drogados o algo así. Salieron corriendo por la calle. Debo encontrarlos antes de que alguien más salga. Ah, bueno, eso es muy interesante lo que dices. Es muy interesante. Yo soy muy de narrativa, tú lo has visto. Pero de narrativa lo más directa posible. Por ejemplo, Life Resistance tiene una narrativa muy directa, ¿no? Pero bueno, acá... ¡Uy! Ahí están. ¡Hora de acabar! ¡Ratas! 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 ¡Ah, no! Mentiras. Ardillas y ratas. Bueno, vamos a ayudar. ¡Uy, cola! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Juévalo! ¡No puedes hacer metal! ¡Él me protege! ¡Uy! ¡Están llevados todos! Link corrompió a mucha gente en la fiesta de Halloween. ¡A ver, ese! ¡No me queda más! ¡No me quedo más! ¡Ya está! ¡Por allá! ¡Y están llevados! ¡A ver, ese! ¡Venga, le pegamos! ¡Eso es! ¡Cuánto antes los haga volver a la normalidad, mejor! ¡Esa! ¡Ah, ya está! ¡Uy! ¡Y carajo! ¿Hay algún juego que no me guste o que no me tome mucha importancia? ¡Sí! Más que no me gusten, digamos que respetando los gustos, por supuesto, de los que les gustan. ¡Ehm! ¡No comparto mucho! ¡Está cerrado! ¡No hay tiempo para ser educado! ¡Los juegos que tienen una dificultad endiablada! ¡Debo derribar la puerta! ¿Cómo? ¡Porque sí! ¡Y tú ves que yo lo juego en un nivel difícil! ¡Pero me gusta que tengan varias opciones! ¡Y! ¡Mámonos! ¡Yo te voy a ser sincero! ¡Los juegos tipo Sound! ¡Creo que eso es todo! Bloodborne, el que es la versión de Tencho ahorita, el mismo de Star Wars que por aquí lo tengo, por acá lo tengo, mira, lo compré, lo estrené porque la puerta decía es un juego muy plataformero, Sekiro, es muy plataformero, lo jugué en el maratón, en el primer maratón y quienes me acompañaron, porque tú estuviste, ¿te acuerdas que al final yo con el juego sentía como una especie de decepción? No lo dije muy duro, porque hubo gente que entró a transmisión y yo estaba, pero molesto con el juego, porque decía, oiga, esta plataforma está mal implementada, el juego está repetitivo, he estado viendo muchos los juegos y nada que me lo haga convencer del todo, ¿sí? Entonces, ahí lo tengo y creo, creo, creo que voy a ver si lo cambio por, dando un excedente, por el nuevo Resident Evil, ¿sí? O por algún juego que venga así, bien emocionante, y me da tristeza porque, pues, tenía mucha expectativa de Star Wars, pero, pues, un argumento como forzado, no sé, no me gustan, es, en parte mi juego tenía la mayoría de juegos, entonces por eso no se me da muy mal que diga, ah, muy interesante, si al Resident Evil 3 le tengo muchas ganas. Vamos a ver, vamos a ver, ese, curiosamente lo acabé, ya llegué al final, ese juego. Me encanta el ensuciado con él, de Jason. Creo que ya fueron todas las misiones secundarias, vea, ya le hicimos toda de terminar la primera entrega, y yo he jugado a ambos, ah, mire, aquí todavía hay una secundaria, es que yo trato, como les digo, de acabar todas las secundarias que después no me juegan una mala pasada y digan, usted me hizo el cuerpo al 100 porque le faltó algo, y las secundarias están muchas cosas, claro, la principal está prometedores, vamos a ver, espero no equivocarme a lograr de esta manera, además es un juego largo, qué juego para hacer divertido, entonces te comentaba, a mí lo son, a mí, no comprometo a nadie, me parece que, ah, no me gusta ese estilo, no me puede convencer, que por ejemplo yo tenga un personaje y no sea ni realista, porque, pues, este Sekiro es un ninja, si mal no estoy, y cuando va a pelear entonces hace como, como así, tiene muñeco, como así, sí, o sea, va peleando y entonces se acorde así para no pegarle, y ahí sí le vuelve y le pega, o sea, como tan poco realista, sí, yo sé que esto es ficción, pero yo necesito dosis de realidad, y como que la historia se va revelando conforme uno rompe una piedra, miran un pedazo, eso que tú me dices, a mí esas cosas no es que me atraigan tanto, me gusta mucho que la trama vaya, por ejemplo, hay unos walking simulator que no me convencen tanto, The Rester, yo lo jugué, y no me convenció porque era avance, avance, y en algunas piedras había como claves, hay gente que eso le fascina, bien, o sea, eso es lo bonito de los juegos, hay gente que no le gusta este juego, pues bien, a mí me fascina, gente que no le gusta el FIFA, a mí me gusta, es gusto, a mí me gusta los colores, y pues ahí estás, no, no es que lo manden de un guate, y eso lo perdí de pequeño, me costaba mucho, sí, a mí me parece que ese tipo, ahora, hay gente que me engancha mucho, y está muy bien, y genial, y es una manera de exigirse, pero por ejemplo, mira, Uncharted, yo lo juego en nivel difícil, y siento el reto y siento que es un juego distinto a jugarlo en nivel medio, a jugarlo en nivel fácil, y me gusta jugarlo en todos los niveles, porque se siente, sí, y entonces cuando, hay una cosa que sí me puedo negar, que no puedo compartir, he leído en algunos artículos de revistas web, que dicen, ay, ojalá Batman lo vuelvan soul, no falta ni lo que digan, que este Spiderman lo vuelvan soul, no, para eso hay juego ya, o sea, no, porque tienen que imponernos un gusto específico, no, 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 yo no puedo estar de acuerdo con ello, respetando diferencias, pero para eso ya hay juegos con ese estilo, y a mí este juego me gusta, como Batman me gusta, y así como a mí me gusta, y a otro que no me gusta, pero no estoy diciendo, dejen de sacarlo o algo, pues, hay mucha gente que está pendiente del Bloodborne 2 para Play 4, bien, pero yo no, estoy pendiente del Spiderman 2, les voy a dar un ejemplo, es parte, ya que me hiciste hablar un poco de juegos que no, que no me llegan, está, no me puede llegar, sí, y creo que he jugado a casi todos, menos ese se adquiere, de más de salón de Game Pass, y lo creo un momentico, pero, ya me pasó, para mí fue muy interesante lo que me pasó con este Jedi, me, 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 me pareció bastante, porque la plataforma es una, es un que testo, y el resto es, más tipo soul, y no, no me gustó ese tipo de combate, no encontré algo más reciente, y si lo jugué a este estilo, casi, tampoco, se le pierde el gas, entonces no, creo que debo ir al norte, hay juegos que, digamos que la dificultad per se, no me parece el mejor pretexto, y yo vengo de épocas donde jugaba títulos súper difíciles, o sea, no, digamos que yo perdí ya, norte de la EA Use, puchica, ¿dónde es eso? E-A-U-S A-E-U U-I-E-U-S, no, Harleen, y miren que, lo malo fue que no mire, no, no mire dónde estaba, no mire la pista, Midtown, Haskinsen, Greenwich, Distrito Financiero, Chinatown, de mi parte los dos que son repetitivos en el escenario, la realidad no me gustan, porque siento que no avanzo, fíjate, sí, son estilos, hay algunos que me enganchan, hay algo que me gusta mucho de mi transmisión, y es que, hay una cosa que les quiero decir, a mí, creo que es acá, no sé por qué me suena que es acá, pero bueno, acá había avanzado, eso es como un parque, ¿no? Vamos a mirar parques, Philip, ¿qué puedes decirme de Steve? Es bajito, no dañaría a una mosca, y no podría aunque quisiera, parece que estos traficantes lo destrozarían, y alguien como él se activaría más rápido, mejor me apuro, pero que hay algo, el parque que busco está al norte de la ESU, debo ir al norte, al norte, al norte, entonces tengo que irme para acá, yo creo que es por acá, en Center Park, vamos por acá, vamos a ver si es por ahí, vámonos, y, a ver si es por allá, el Upper West Side está al norte, Upper West Side, Upper West Side, sí señor, creo que voy bien en el camino, creo que voy bien en el camino, Upper West Side, mire, ahí está, sí, 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 vamos por donde es, entonces, bueno, eso viene, de resto, igual a mí los juegos me gustan mucho, bueno, hay un título, con el que soy yo, el juego hasta me divierte, ver a la gente jugarlo, pero yo no lo hago, que es el Fortnite, no lo hago, esto del Minecraft tampoco, me gusta ver a la gente, jugarlo, pero yo me siento como, como bruto, me siento como tonto jugándolo, o sea, no lo hago, yo vengo de una época muy en eso, analógica, yo jugaba con una cosa que era los Lego, de hecho los Lego me encantan, me encantan los juegos de Lego, y de una cosa llamada Estralandia, yo no sé si ustedes lo llegaron a conocer, ahí es donde me sale mi edad, sí, pero a mí Minecraft, y estas apuestas que me parecen didácticas, Minecraft me parece muy didáctico, Fortnite no tan, Fortnite me parece que no, está exento de polémica, en general a mí tampoco me gusta de género, no tanto, hay una cosa que pasa, y aprovecho para decirles algo a muchos, espero llegar ahí a tiempo, los tipos de Thumbstone no serán a prueba de balas como su jefe, pero son casi igual de letales, mucha gente que hace streamer, y en eso tengan cuidado, hola mi querido Jagger, dicen, yo me voy a ir a transmitir un juego que la gente me vea, y es como un impulso, todos nos pasa que, uy, nos siga mucha gente, que esté mucha gente conectada, que rico que mucha gente esté siguiéndonos, construcción, pero por nadie viene igual, tengan como cuidado en eso, cada quien es dueño de transmitir lo que quiere, pero es eso, transmitan lo que quieran, si buscan en términos de, no es que es por monetizarlo y ya, pero no se divierten, hay miles de trabajos, que pueden ser mucho mejor, y se pueden divertir, y eso por un lado, por otro lado, ojo, porque también pueden estar cometiendo un error, estamos cerca, sé que estamos cerca, y es que, la mayoría de estos juegos, tienen un lío, y es que, a ver acá, tal vez sea acá, y es que, Fortnite, por ejemplo, tiene gente que lo sigue, pero ya están, hay gente muy dura, entonces, y que así se divierten, entonces ya tienen sus seguidores, mejor dicho, si alguno de ustedes quiere comenzar con Fortnite, piénselo dos veces, si les gusta, háganle, pero si no, no lo hagan pensando que se van a llenar, es más fácil, que a uno lo visiten con juegos así, porque, al que le gusta le sabe, si, es una opinión personal, de los demás, pero yo prefiero ver un streamer que disfruten, total, a mí me pasa, yo no sé, yo siento que si yo no lo disfrutara, mira, estoy un poquito enfermo, estoy, ah, sí, qué enfermo, no, tengo un dolor de garganta, porque hoy he estado hablando todo el día, estoy agotado, una jornada dura, pero me disfrutó tanto esto que me hace falta, y me hace falta no solamente jugar, sino poder hablarlo, poder compartir con todos, señalar impresiones, si a mí esto no me gustar, si a mí esto no me gustara, sería muy difícil, todo que se me nota, si, exacto, mi querida Juniors, a uno se le nota, y la gente se va, entonces, y no hay nada más maluco, entre otras cosas, que sentir que alguien es, que juega bien, pero no le gusta, porque entonces se le ve solgado, y en esto, lo que funciona, a ver, en esto funciona mucho el diálogo, funciona mucho, claro, hay gente que le gusta ver jugar a alguien, superágeno, pero funciona mucho el diálogo, funciona mucho, cuando se falla, cuando no, o sea, propiamente el proceso, entonces, entiendo que muchos, y es respetable, pues quieren hacer de esto, yo también quisiera que pudiera monetizar de esto, ¿quién no? me parece rico, pero si no igual, yo me divierto, la paso muy bien, ¿sí? entonces tengo mi trabajo, cuido mi trabajo, quiero mi trabajo, me encanta mi trabajo, pero esto también me gusta, y es algo que me da vida, literalmente mucha vida, y sigo sin encontrar el sitio, caramba, espérenme que no me quiero alejar mucho, uy, me alejé, me alejé, me alejé, es acá abajo, vámonos como por acá, ¿por qué no me fui al otro lado? porque yo creo que ya estaba allá, uy, es como un parquecito, ¿no? si, eso opino, claro, cada quien verá, ahora, hay una cosa que también recomiendo, pero eso es también muy personal, yo a veces veo videojugadores, y lo voy a decir respetuoso, sé que no lo va a sonar tanto, por ejemplo, para mí puede haber un esportista, un esport, un jugador de esport, y esportista maravilloso, sensacional, tremendo, el duro, y no necesariamente es un videojugador, no necesariamente para mí es un ideal, para mí, porque si yo soy muy duro, qué sé yo, en FIFA, a mí me gusta FIFA, y genial, pero si no juego más, estoy perdiéndome un universo, de videojuegos, de este ecosistema, que es total, entonces, cada quien, y puede el hombre ser millonario, y pasarla muy bien, y todo lo que quieran, pero, claro, que no lo digo por envidia, porque no, no es mi ideal, por ejemplo, que yo fuera súper bueno en FIFA, que no me siento tan malo, yo juego a mi estilo, me divierto, pero es que yo me divierto hasta perdiendo, y me divierto mucho, y ustedes lo han visto, y me emociono, de hecho, cuando juego FIFA, es cuando menos gente me visita, pero, igual me divierto, debe ser porque no juego muy bien, el caso es que, a mí me gusta mucho, no quedarme en un solo juego, por eso ustedes notan, que cada día, voy con una saga distinta, y ahí vamos, ahí vamos, claro, me exigen más y todo, pero, ah, pasamos tan rico, y sé que, hay gente que dice, no, yo lo visito nomás, cuando juegue a Spiderman, pues bien, es que, más faltado del mundo, es esa diversidad, ¿no? Sí, exacto, es dificultar, y créanme que, sí les puedo garantizar, es más, tengo amigos que, eso pasa mucho, por ahí saludo a algunos, que sé que me van a escuchar, cuando digas, tengo amigos que, me apoyan en el canal, y todos me dicen, ¿cuándo se da una partida de Dragon Ball? Carajón, yo no he podido tomarle tranquilo al Dragon Ball, no me disgustan, y me dicen otros, ¿cuándo se juega un Fortnite? que mire, que eso le ayuda, para que la gente lo vea, pero si no juego bien, no me siento bien, no me da yo, no, no, al principio sí empecé, y bueno, venga, curiocemos, conozcamos, pero, vuelvo con eso, y me gusta más, y en donde estoy, que me gusta, creo que la gente que me sigue, que me interese, y le estoy sincero, que me sigan más, que por el juego, por mí, por lo que voy a hablar, por lo que estoy contando, frente al juego, y me ha pasado, he visto, por ejemplo, con Life is Strange, que fíjense, que como jugablemente, no tiene muchos elementos, tan dinámicos, y todo, pero quienes estuvieron conmigo, en Life is Strange, oiga, que cosa, para mí, voy a hablar por mí, tan, terapéutica, lloré como una magdalena, y lo saben, hubo un momento, que, que yo no podía, seguir hablando, y se lo dije, perdonen, no puedo, pero, lo saqué adelante, y me sentí como en un juego de terror, si, y fue muy rico, por lo menos, yo me sentí así, y creo que muchos de los que estaban, se conectaron así, en ese momento, como ahora estamos en un juego de aventuras, emoción, es otro tipo, ¿no? y es el juego de terror, en fin, si yo empiezo a sufrir el juego, creo que se me nota, y entonces ya no me gusta, me pasó con el de Star Wars, para volver con ese, empecé a sufrirlo, incluso con Resident Evil, lo estaba en un modo muy difícil, y dije, no, yo no quiero sufrirlo, quiero divertirme, y cambió, para mí cambió, la dificultad me gusta, pero cuando lo permiten, aquí hay alguien que, que está haciendo, una, hay alguien que estaba enviando, como frase, malsonantes, y bueno, buena onda, yo no vi el nombre, bienvenido, si quieres, pero no compras en malsonantes, el mismo sistema la regula, si estás ahí, universe, para que estés atenta, porque pues, estamos pasando la rico, que pesado, pero bueno, eres bienvenido, pero, aquí se respetan las reglas del foro, estamos pasando muy bien, muy poco me han hecho de uno, yo fui de walking dead episodio, uy si, uy si, uy si, yo si lloro juegos, no todos, por supuesto, pero si, walking dead, oye, sabes que no he jugado el último capítulo, y eso de pronto me va a llevar a que juegue todos los capítulos, ¿otra vez? el último, último, el último, yo lloro a comer al día, el solid, el 3, me volví a perder, me puse a pasear, y me perdí, o perro el side, vamos otra vez por acá, me perdí por estar aquí, no sé, universe, si viste que, que alguien intentó entrar, y lástima, con frases como los dos héroes, qué pesar, bueno, y aquí hay otra cosa, yo no miro, los problemas de todas las redes, miren lo bonito, Twitch es una de las redes, tal vez más amenas, porque es donde hay gente más clara, en lo que quiere estar, en Facebook, hay veces la gente, en YouTube, puede entrar gente que, que hasta la gente ni le gusten los videojuegos, puede pasar, acá no tanto, no hablo español, si, yo hablo español, será que no se me entiende, puede ser, a mí todo lo que me digan, a esos niveles de crítica, yo puedo decir, sí, hablo gangoso, me gusta, a ver, no llegue a ser un doctor por ello, lo que sabes que veo, son los de Jagger, y no vi a nadie más, a mí tampoco me sale, sí, es que hubo uno muy fuerte, pero se, se bloqueó solo, se bloqueó solo, speak English, how are you, Mokana, 123, 123, how are you, my English, my English is, just, not enough, it's basic, it's, B1, B1, but B1 in, in, reading, no speaking, hola, mi querido Richie, me encanta, cuando Richie, entre otras cosas, habla en inglés, lo hace muy bien, no lo he oído de burla, hi, bro, how are you doing, thank you, muchas gracias, de BK, porque yo, yo me empiezo como a, eso sí, yo hablo mejor inglés, es más, lo pienso mejor, jajaja, no me lo van a creer, pero cuando me toca, oiga, así, ahí sí me da como, oh, doctor, todo lo, gracias, de BK, de hecho, no sé si era, mocanque sin querer, activó unas frases que no eran, puede haber hecho sin querer, por eso estoy prevenido, para hacerte enunciar, y señores, creo que llegué al punto, como más mi querido Richie, yo lo entiendo, y lo veo bien, pero lo hago, chistoso, necesito alguien para practicar, tenemos que, we need to talk, Richie, o we must talk, speak in English, Richie, with me, si ven, yo hablo en inglés, como chistoso, pero, pues tampoco me molesta, con el inglés que tuve, alcancé a pasar la prueba, para el B1, a ver, ay, me perdí, perdí un 94, jajaja, antes o free, a mí me cuesta, fatal el inglés, aunque me esfuerzo un poco, a mí también se me está olvidando un poco el inglés, antes tenía una fluidez decente, pero ya dos años, sin práctica, continua afecta, eso es cierto, oiga, ay, miren, miren, ahí hay un círculo, no soy yo, ay, Dios mío, no encuentro el B1, debe ser por acá, vamos a ver si es acá, porque esto es, Upper West Side, eh, ah, esos son momentos, si he pensado, algunas veces, dejarlo en inglés, no problem, thank you, thank you very much, ah, de, actually, eh, en YouTube, eh, a, a lot of, eh, American people, eh, follow, follow me, jeje, I hope, understand me, jeje, Dios mío, espero que me haga entender, excuse me, porque aquí sí que pueden hacer click conmigo, en inglés, a ver si es por acá, yo me pongo rojo, jajaja, uy, uy, perdón, perdón, me caí, ¿dónde está? qué difícil es, qué difícil es, yo aprendí bastante a hablarlo, pero wow, pero solo lo uso cuando alguien, está hablando inglés en mi canal, y se afecta un montón, el hablar, el hablar no practicarlo, sí, yes, thank you, eh, really, my really is, is, good, me está diciendo que es asombroso, ahí está el parque, thank you, debieron tomar la foto por aquí, en alguna parte, thank you, my dear McCain, one, two, three, where are you from, where are you from, McCain, United States, a ver, ay, ay, oye, el muchacho, Spider-Man, acá dijo, dónde estaba, ay, carajo, cierto que dijo, y yo me perdí, a ver, vamos a mirar, otra vez en mi mapa, seguimos por acá, people who understand, you will love, armar, ah, je, it's great, it's great, it's great, it's great, je, si encuentro un parque junto al agua en el lado oeste, podré usarlo para rastrear la ubicación, ¿cómo, cómo, cómo, ay, no le puse cuidado, yeah, did, thank you, DBK, DBK, esa es la otra, yo hablo en inglés y cuando menos termino hablando en español, pero bueno, ahí vamos, le pasa, las mías, a alguien me da nervios porque pienso que en un momento digo algo mal y me malentienden, sí, sí, total, si a mí me da como cosa que uno de cuando termino haciendo una ofensa sin querer, porque si pasa en español, creo que este parque está en el Upper West Side, sí, yo sé que el parque está en el Upper West Side, and I hear in Upper West Side, but here, este es un parque, este es un parque, y en el... I am from New York, oh, es genial, es genial, wow, en los Estados Unidos, tengo muchos de los seguidores, en Twitch, también, en Twitch, pero, es más en YouTube, en mi canal, en mi YouTube, hay que hacer la prueba, hay que hacer la prueba, o sea, nada, por, si me pongo a pensar que no, que abuelo soy eso, pues nunca, nunca practico, y me encanta que me sigan personas de Estados Unidos, eso reduce la zona de búsqueda, de hecho, a mirar si me está siguiendo, amigo, amigo, yes, you are my fan too, thank you, McCain, one, two, three, for, follow, 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 no, follow, follow my channel, y su Facebook Live, ah, y si quieres apuntarlo, ay, hoy me pasó una cosa con Facebook, mi querida Universe, porque, in all is, dark, DR, Karam 8K, doctor, Karam 8K, doctor, Karam 8K, ahí me estoy perdido, I am lost, I don't found the park, thank you, thank you, my dear McCain, a ver, está genial, y qué bueno que me esté haciendo entender, a ver, creo que este parque, you are welcome, ok, ay, oiga, pero que, me voy a quedar un montón de rato, sin ver el parque, dichoso parque, a ver, aquí hay un parque, tiene que ser en un sitio así, por eso estoy, caminando despacio, casetas, little house, little house, se la juega más que yo, doctor, es que, de alguna manera, eso reduce la zona de búsqueda, al oeste de los árboles, por acá, it's here, oeste, oeste, it's here, it's here, it's here, it's here, it's, gracias a todos, gracias mis amigos por ejemplo hay una cosa que a mi me genera y es que creo que en ingles si encuentro un parque junto al agua en el lado oeste y no usarlo para rastrear la ubicación el upper west side está al norte de la ESU me salí, me salí, me salí es por acá, no es acá ah que bien, gracias mi querido gracias mi querido ese es un problema para mi un poco y es que utilizo palabras en español en pronunciación eso reduce la zona de búsqueda no en inglés porque para eso mi inglés es algún miedo en leer no en hablar pero espero que me entiendan van a decir por lo tanto, además podemos preferir decir oh dude en vez de decir sí es es bueno dude dude es mejor es bueno buena noche buena noche Así que busco un parque junto al agua al noroeste de la ISU. Qué genial, ¿no? Esto ha sido muy rico. Un parque al oeste. Ay, Dios mío, me estoy demorando tanto en esta misión que me da una vergüenza. Aquí. Vamos a ver si es por ahí. Un parque al noroeste de la ISU. A ver, tienen que ser unas casitas. ¿Ustedes ven las casitas en algún lado? No, no están aquí. Siempre has querido jugar este juego y es un juegazo. No se dejen confundir por lo de ahorita, que yo no encuentro las casitas, no quiere decirme, mucho menos que sea un mal juego. Si encuentro un parque junto al agua en el lado oeste, podré usarlo para rastrear la ubicación. Un parque junto al agua. Bueno, ya estamos junto al agua. Este es un parque en el lado oeste. Estamos en el oeste. Es por acá. Hagamos el recorrido. Si me subo ya sería hard. Gracias mucho por su apoyo. Yo recuerdo que el nombre, en ese momento, algo que me ayudó mucho con la presencia fue escuchar y cantar casi en inglés. Sí. Sí, pero en mi caso, sí, en inglés. A ver. No he estudiado en inglés. Miren, le voy a decir una cosa. Ah, llegué. Por fin llegué. I come. I come. ¿Quieres morir? Oigan, llevemos el universitario a la escuela. Este tipo mordió más de lo que podía masticar. Tendré que rescatarlo antes de curarlo. Hay una cosa que ya les cuento. Esos tipos están armados. Tal vez pueda acabarlos en silencio. Ah, en silencio, en silencio, en silencio. Eh, le pasaba una cosa muy curiosa. Uy, le está pegando más bueno allá. Eh, oh. Vamos, vamos. Y es que... Uy, pero es que allá son varios. Creo que a que se me toca ya... Uy, le está pegando muy duro. Ay, ay, ay. Venga, a ver. Uy, me está pegando. Muy bien. Vamos a la moto. Uy, me parece que dolió. Uy. Eh... Yo me acuerdo que... Que... Es que en Colombia realmente... El nivel de ingreso, de todo cuando yo era pequeño, era bastante mal. A mí me enseñaron durante casi toda la primaria a hablar al verbo to be. Y de ahí no salimos. Eh... Y las canciones, entonces... Se nos dio mucho la idea de que no se habla español y... Como una especie de falso nacionalismo, de un orgullo nacional. En vez de aprovechar a aprender inglés. Yo vine a aprender inglés ya... El poquito inglés lo aprendí hace dos años. En relación al doctorado. A ver. Oh, qué genial. Eh... Y en cambio así me acuerdo que uno se le daba y mucho... Uy... Se le daba mucho en canciones como... Steve. Vamos a... Eh... Do you... You can't practice with me if you want to... Remember that we're always happy to have... Vamos, sacamos esa parte. ¡Thank you very much! Uy, se vino. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ah! Listo. ¡Vaya! ¡Sí que es amor rudo! Listo. Eh... Me acuerdo que cuando yo era niño... Yo no sé si ustedes se acuerdan de una canción que era algo así como... Era de los billes. ¡Tá, na, 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 na! ¡Tá, na, 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 na! ¡Tá, na, 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 na! No te preocupes. No fue tu culpa. ¿Ya hubieran oído la música? Eh... ¿Soy yo el enemigo de esta caminando? Sí, estaba caminando en cámara lenta. Eh... Tienes razón. Eh... Y... Eh... Me acuerdo que acá en Colombia entonces nos quedamos fue con... Oye, y aquí todavía supuestamente hay malos. Aquí están. Eh... Y lo que empezamos fue a oír una... Versión como en español que era algo así como... La piña madura, súbete a cogerla, el guarapo espeso está, dos y dos son cuatro. Y así se nos quedó. Eso no ayuda. ¿Sí? Eh... Entonces... Eh... Eh... Me acuerdo que un humorista, un comediante también hablaba así como... Era Nauton y la cantaba era como... Me robaron el reloj. Una canción de Arsukai. ¡Ay, Dios! ¿Sí? Es que Nauton y la cantaba de Guardianes de la Bahía. Ja, 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 ja. A ver, porque aquí me sigue mandando como si fuera Nauton y la cantaba. Pero ya. Nuestro siguiente escucha estuvo en medio de una situación de rehenes. Adelante, por favor. Dios mío, pensé que iba a morir. A ver si ya caben las misiones secundarias. Creo que ya. Si ya caben las misiones secundarias, ya podemos ir a hacer la principal. Ay, no. Ja, ja, ja. Aquí hay otra. Esta que es tema en debate, en misión secundaria. Vamos a hacerla y está muy cercano. Y vean que es pegajosa. Ay, me encanta. Y entonces me pasó una cosa. A mí se me quedó la canción de la piña madura, sube. Y no se me quedó para nada en inglés. Entonces, nunca canté temas en inglés. Siempre, digamos, a mí me encantaba Michael Jackson, debo confesarlo. Y lo que me aprendía no eran las canciones, sino hasta bailarlo. Sí, pero no la canción. No había una cultura como de aprenderla en esos términos. Y con un problema añadido. Ahora, no me voy a quedar bueno, porque ya les digo, yo aprendí a casa tener nivel B1. Y pues, si se fijaron, puedo hablar cosas y hacer entender. O sea, si voy a Estados Unidos, que me hago entender, me hago entender. No me va a dar. No me voy a enseñar, pero... El rey del pop, sí, señor. Pero digamos que... Es más, no solo me enseñaron poco en primaria, es una queja que mantengo. Sino que nos enseñaban poco y mal. Por ejemplo, por ejemplo. Bien, A.I.G. B.N.G. Aquí se nos enseñó que era Gerundio. Y resulta que no es solo Gerundio. It's not just Gerundio. It's bad. ¿Sí? Entonces, ese simple elemento nos dañaba mucho la comprensión. O por ejemplo decíamos... Walking Dead. Y es Walking Dead. Half Life. Entonces nosotros decíamos Half Life. Como si lo leyeron en español. Tomorrow. Tomorrow. Y no tomorrow. ¿Sabes? En primer lugar a mí me encantaba el francés, no el inglés. Y aparte de eso, nosotros terminábamos viendo... Yo vi hasta francés, pero todo lo veíamos muy poquito. Entonces no aprendíamos ni una ni otra cosa. ¿Qué va en el sistema educativo en eso? La verdad, yo sí lo retengo. Es más, yo estoy medio... No sé si están vivos mis docentes, porque eran mayores que yo. Pero yo creo que más de un docente que yo tuve en inglés no sabía hablar inglés. Entonces, a ese nivel les dije. Pero pues, Tierra de Ciegos, el truito es rey. Y llegamos. Lo del ayuntamiento estuvo mal. Yo tengo que reconocer que puedo hablar en inglés con gente que conozco. Pero cuando me llevaron el Roberto de Alcón, turista, la cosa cambió y mucho no me salía. No, y mira, yo he estado en algunos países donde no es inglés, pero hay mucho turista extranjero y me defiendo. O sea, como que en situación de tensión, terminó la... Oye, Spider-Man. ¿Sí? Tema en debate. Ay, seguimos buscando a gente. Spider-Man, tengo más estudiantes desaparecidos. El club de debate no se reunió hoy. Todos desaparecieron. Es lo que está diciendo. Un ataque coordinado. Las cosas se intensifican. ¿Cuál es su última ubicación? El presidente del club, Harold, apareció entre las fotos de un turista. Uy, esto es... Esta no se ve tan difícil. El puente de Brooklyn está en esta foto. Puente de Brooklyn. Eso está al sureste de la universidad. Sureste de la universidad. Brooklyn, Brooklyn, Brooklyn. Milestone. Kerskine, Upper West Side. Nos llegó que Brooklyn es por acá, ¿no? Ay, suena conocer uno. En Colombia hay una ciudad que se llama Neiva, que es la capitán de Wheeler. Y nosotros le decíamos Neiva, York. Y se las daba uno que dijera ese tipo de chistes tan flojos. Oiga, no veo el puente de Brooklyn. No veo el puente de Brooklyn. Queda uno, como dicen aquí, como las vacas. Ni uno ni otro idioma se aprende bien. Exacto. Exacto. Es correcto. It's right. Pero bueno, ahí estaremos practicando. ¿Será que está el puente de Brooklyn? Mírenlo. Ay, lo encontré. Lo encontré, Chepa. Vamos, vamos, vamos al puente de Brooklyn. Vamos. Puro, 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 puro. Vamos, vamos. Chepa, yo no sé si dicen en otros países. Está en la esquina sureste de la isla. Chepa es aquí como de casualidad. Cerraron el puente, pero lo encontré. Debo ir a la zona sureste de la isla. Definitivamente es el puente de Brooklyn. Vamos bien, vamos bien. Esta misión sí la tengo que la voy a poder sacar rápido. Vamos a ver. Porque sí que me hago la principal, carajo. Esa casualidad, acá casualidad, Chiripa. Es cerquita, ¿no? Chiripa y Chepa. También decimos Chiripa. Chepa es como Chiripa cortado, como... Para lo hagas que toque en inglés, sí. No, no, mejor me apuro. No debe, no debe tener similar. Bueno, en inglés hay también palabras así, ¿no? Jutsu. Fema. Listo. Y llegamos al puente de Brooklyn. Mírenos, la cogimos de una. Ay, hijo. Estaba haciéndolo tan bien. Listo, llegamos. El camión pierde gasolina. Si explota, destruirá la manzana. Oh, oh. Causan chispas cada vez que golpean el camión. Vamos, vamos. Es tu fin. Vamos, vamos, vamos. Uy. Déjole. Vamos, le toca pegarle aquí rápido. A ver. No tiene nada mejor que hacer que querer estallar en pedazos. Y me están, si no me están atendiendo. Muy bueno. Eres un monstruo, como todos los demás. Pogámosle. Eso es. Uy. Ese camión no resistirá mucho más. A ver. Listo. Estoy aquí. ¿Quién me falta? Uy. Uy. No puedes hacerme daño. ¡El mebrotex! ¡Hay que alejarlos del camión! Uy, uy, uy. ¿Se quiere? Perfecto. Uy. Ay, explotó. Ah, mire, a diferencia mía, tuve la suerte que uno de mis profesores de inglés si manejaba no solo inglés sino varios idiomas, la verdad le cogí mucho cariño y todo, pero desde que acabé mis estudios en esta academia de inglés me he vuelto a saber ver. Sí, yo he tenido muy buenos profesores de inglés, eso sí, también aprovecho y lo saludo, pero ya después de viejo. Y creo que sí, a uno le afecta, ¿no? Hay momentos donde la ayuda mucho, digamos, mi hijo está estudiando con el niño y se lo mata. Vamos, vamos. Listo, tocar rápido. Rápido. Ay. ¿No tiene nada mejor que hacer que querer estallar en pedazos? A ver, agarro. Ah, listo. Ese camión no resistirá mucho más. Hágale. Y carajo. A ver, acá. Listo. No, no, no. Listo, ahora vamos por acá. Uy. Ay, a ver, acá. Ay, explotó. No, me toca hacer más rápido. Está genial, está genial, pero bastante compleja. Vamos a mover acá. Un poquito el cojín, perdón. Ya. Listo. Y se causan chispas cada vez que golpean el camión. Listo. Listo. Ah, esto. Perfecto. Listo. ¿No tiene nada mejor que hacer que querer estallar en pedazos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Te mataré! ¡Ese! Ese camión no resistirá mucho más. Vámonos por acá. ¡Juguemos en fuego silencioso! ¡Media oscuridad! ¡Hay que alejarlos del camión! No, no tengo, no tengo poderes. ¡Aquí, aquí! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Perfecto! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Pégale! ¡Ay, no alcance! ¡No alcance! ¡Ay, sí alcance! Solo quería aclararlo. Las cosas inflamables y explosivas no se llevan bien. ¡Carajo! Bastante dificilad. Era bien difícil. Yo creo que esa ya es la última misión de los secundarios. Pero no podía parar. Suena como un típico universitario. Estarás bien ahora. Bueno, tema en debate completo. Creo que ya hice todas esas misiones secundarias. Creo. Vamos a mirar. Tengo un nuevo traje, parece. ¡Uy! Ese traje. ¡Ja, ja, ja! Está genial. Lo voy a poner, pero para la misión me pongo uno de Spider-Man. ¿Listo? Ah, no lo puedo usar. No todavía. Ese traje que cómic es, Universe. Yo no lo había visto. Sí, es un sistema de combate muy, muy bueno. Sí, ya. Yo siento que... Bueno, yo tengo los derechos. Este juego es bastante largo, ¿no? ¿Qué es? Ya he hecho bastante. Mira, misiones secundarias ya hice todas. ¡Ay, no! Ahí todavía hay otra misión secundaria. Tengo que seguir buscándolos. Lo que les digo, yo hago las secundarias todas porque no quiero que el que me diga que por no hacer alguna no completé juego al 100%. No estoy seguro que lo llegue al 100%, pero pues es mi idea, ¿no? Ya llevo más, casi 70%. Y haciendo absolutamente todo. Doctor, si llega a venir a Constancia, no le diga... A Costa Rica, no le diga Chepa. ¡Guau! ¡Qué buen dato! ¿Por qué? Pero una persona no... Nosotros decimos, es como que pasamos de Chepa. ¡Uy, caramba! ¿Qué quiere decir? ¿Cómo una grosería o algo así? No, qué buen dato, oye. Fíjate que uno tiene que aprender y eso es lo rico de esto, ¿no? Este que... He aprendido cosas. ¡Qué buen dato, mi querida Universe! Vamos a ver. Vamos, vamos, vamos. Creo que el amigo me va a decir de otra persona. Yo pensé que ya había acabado las misiones de esto de un imperio. Vamos. ¡Qué genial! Este juego, sí. De verdad, lo que es el desplazamiento. Es que Chepa en mi país significa algo así como... Metido fispón. ¡Oh! ¡Qué curioso! ¡Qué buen dato! Bueno, no le iré, ni mucho menos. Es más, ni usaré la palabra. Bueno, misión secundaria ventajero locales. Si seguimos con ese muchachos... Spider-Man, estamos en crisis. El equipo de fútbol salió a un partido. Nunca regresó. Encontraron los autobuses vacíos. Equipo, fans, personal. Lee tiene un ejército. ¿Alguna pista? Reconocieron al mariscal de campo, Brad Davis. Publicó una foto. ¡Espera! Eso parece el arco de Washington Square. Creo que está al lado de la ESU. Washington Square. Sí, es como una parábola cortada de lo que te digo de Chiripa. Y el you. Y el you es por acá. ¿Y el arco dónde es que está? Dios mío. No veo el arco. El arco es como por acá. Yo creo que el arco es por acá. Vamos a hacer un viaje rápido. A ver si lo encontramos. Bueno, mira cuánto llevo de juego. Vamos bien, vamos bien. Va a hacer un pequeño corte comercial. Mientras nos desplazamos. Espera. Eso parece el arco de Washington Square. Creo que está al lado de la ESU. Conozco este lugar. Está al sur de la ESU. Al sur de la ESU. Entonces si está al sur, es como por acá. Vámonos por ahí. ¿Dónde es? Por allá. Estoy muy al norte. Debo ir al sur. Le dicen no se chepa. No venga a chepear lo que no le incompre. Ah, mira tan interesante. Mira cómo cada país hay pequeñas, pero fuertes diferencias. Necesito ir al sur. No, 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 no. Y acá, como que somos más directos, ¿sabes? No se metan en lo que no le importe. Pero no... Tengo que ir al sur. No hagas el sur. Esto está al lado de la universidad. Sí. No, no, no recuerdo que haya una parábola asimilada. No recuerdo. Necesito encontrar un arco. Sé que estoy cerca. Así que no me voy a perder. Al lado de la universidad. Ojo que no me quiero perder. Estoy muy al norte. Debo ir al sur. Muy al norte. Muy para el sur. O sea, vámonos. No, pero si es por acá. Norte, sur. No, estamos bien. Es que me salgo. Acá decimos sapo. Sí. De pronto acá lo usamos también, ¿sabes? A ver, me perdí. Me perdí. Necesito ir al sur. Por acá. A ver. El arco. A ver. Por acá parecía... Qué bien representada está toda la ciudad, ¿no? Aquí está la universidad. Entonces dijo que estamos muy cerca. Tengo que ir al sur. Esto está al lado de la universidad. A ver. Sur. No, es hacia abajo. Vámonos como por este lado a ver. A ver, ¿qué me dice si no voy por acá? Estoy muy al norte. Debo ir al sur. Al sur. Vámonos bien para acá. Igual creo que vamos por el camino. Algo me dice que voy por la pista. Necesito ir al sur. Más al sur todavía. Acá también dice... DMK. Tengo que ir al sur. Esto está al lado de la universidad. Al sur. A ver, señores, me tocó bajar más porque este es el sur. Bueno, sigamos con la misma vía. Conozco este lugar. Está al sur de la ESU. A ver, al sur de la ESU. Tengo que ir al sur. Esto está al lado de la universidad. Ir al sur. Vamos bien. ¿Esto qué es? Esto es... Acá hay dos misiones bloqueadas, ¿no? Hedges Kitsen. In town, language. Fist, Chinatown, ¿no? No, pero bueno, sigamos. Estoy muy al norte. Debo ir al sur. ¿Será que no voy al sur? ¿Será que no estoy yendo al sur? No, digo que me toca más acá. Necesito ir al sur. Ya voy. Yo siento. Necesito ir al sur. Ya voy. Necesito ir al sur. Yo creo que vamos bien al sur. No, no, no. No, no, no. ¿Será que el sur no está bien hacia allá? A ver. Es que en teoría el norte es allá. El sur es acá. Pero vean que me mando mal. Estoy muy al norte. Debo ir al sur. Yo todavía me pierdo mucho en los puntos cardinales. Eso sí. Vámonos por acá a ver si. Si es que me estoy metiendo mal. Tengo que ir al sur. Esto está al lado de la universidad. Necesito ir al sur. Ay, Dios mío. Tengo que ir al sur. Esto está al lado de la universidad. Pero creo que vamos bien. Porque dice que tengo que ir al sur. Pero no me está diciendo que me estoy al norte. A ver. Estoy muy al norte. Debo ir al sur. Ay, qué perdida. Entonces vámonos como punto. Tengo que ir al sur. Esto está al lado de la universidad. Necesito ir al sur. A ver si es por acá. Si no por acá me dirá que estoy metiéndome mal. Estoy muy al norte. Debo ir al sur. Sigo muy al norte. Pero es que yo creo que era por acá. Pero no me dejó salir por ahí. ¿Se acuerdan? Lado de la universidad. Bueno, sigamos por acá a ver qué pasa. Tal que temprano daré con él. Esos dos que estoy mirando mal el punto cardinal. Necesito ir al sur. Estoy muy al norte. Debo ir al sur. No, no me cuesta. Sí, en realidad está bien. Se fuerza uno mucho. Vamos a ver si puedo. Tengo que ir al sur. Esto está al lado de la universidad. Al lado de la universidad. Lo que nos hace, ¿dónde está la universidad? Estoy muy al norte. Debo ir al sur. Sigo al norte. Tengo que ir al sur. Esto está al lado de la universidad. Sí, yo sé, pero el sur en teoría es acá abajo. Porque es que el norte sigo pensando que es arriba. Aquí ya me dijo que estoy muy al norte. Hacia allá no es. Vamos a intentar hacia acá. Cualquier cosa me irá que me salí. No hay ni idea de los puentes cardinales. Estoy muy al norte. Debo ir al sur. Estoy diciendo que estoy muy al norte. Vamos a ver si sigo hacia allá. Si me dice que me salgo de la visión, ya sé que es al otro lado. Tengo que ir al sur. Esto está al lado de la universidad. Sí, pero me diría de dar más pistas. Yo creo que estoy yendo al norte. Vamos a ver si... Tengo que ir. No, sí, bien. Esto está al lado de la universidad. Entonces, vámonos a acá. Yo creo que vámonos como por acá. Ah, claro, es que es acá. Estaba mediándome más. Ahora sí. Necesito ir al sur. Ahora sí. Estoy muy al norte. Debo ir al sur. Ah, no. Pero es que... Ahora sí estoy en el sitio, no. Cooper y Zay... Es acá. Vamos, sigamos a ver. Yo como pensando que ya hay, ¿no? Necesito ir al sur. A ver. Vamos, 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 vamos. ¿Y si vieron el avión allá arriba? Tengo que ir al sur. Esto está al lado de la universidad. A ver, igual estamos lejos. Estoy a ver, sí, sí. Es por acá. Si me dice que por ahí no es. Tengo que ir al sur. Esto está al lado de la universidad. Oh, no. Es que no estoy muy cerca hoy. Estoy muy al norte. Debo ir al sur. Tengo que irse a donde estoy al norte. Oh, Dios, qué pérdida. Necesito ir al sur. Y me sigue diciendo que al sur. Necesito ir al sur. Y ya llegué bastante. Esto es el norte. Pero cada vez que abajo me dicen que no. Tengo... Estoy muy al norte. Debo ir al sur. Vamos a ver. Esto es lo que me sigue diciendo que me estoy metiendo mal. Estoy muy al norte. Oper Harding. Ay, sí hace falta acá un punto cardinal, ¿no? Pero yo creo que este es el norte. Yo creo que este es el norte. Pero es que esto es... Oper... A ver, quizá acá Torreros Avenger. Oh, no. Qué pérdida, pero es acá. Ah, igual si me devuelvo ya nos dijo que no. ¿Se acuerdan? Sigamos a ver... Voy a ir al sur. Si me sigue... Si me sigue diciendo que es muy al norte. Vamos a ver. Tengo que... Para quitar esto. Ir al sur. Esto está al lado de la universidad. ¿Y dónde está la universidad? Necesito ir al sur. Estoy muy al norte. Debo ir al sur. Estoy muy al norte. Si no es él. Si no es él. Tengo que ir al sur. Esto está al lado de la universidad. Es que miren, esto es norte. Pero si esto es norte, el sur es para el otro lado. Vamos a volvernos a ver. Dígame que sí. Bueno, no, santo me voy a... Vámonos por acá, a ver si así me dice. Necesito ir al sur. A ver, ahora sí. Tengo que ir al sur. Estoy muy al norte. Debo ir al sur. Ah, ya puse a decir que estoy al norte. Es como si estuviera escuadrado. Vamos a hacer una cosa. Y es que podemos ir acá. A algún sitio que esté acá. Acá me dice si estoy muy al sur. No. Aquí. Aquí hay uno que me permite llegar. Ah, no. Pensé que podía llegar por acá. Acá. Ah, sí, tengo que seguir. Necesito ir al sur. ¿El minimapa le sale en los puertos cardinales? ¿Dónde? ¿Cuál mapa? ¿Cuál minimapa? ¡Ay, sí! Tienes toda la razón. Antes íbamos bien, mira. Muchas gracias, sí. Tengo que ir al sur. Esto está al lado de la universidad. Vamos bien. Claro, claro. Ahí se ve en mata el punto cardinal. Necesito ir al sur. Estoy muy al norte. Debo ir al sur. Todavía tengo que ir al sur. Estamos lejos. Necesito ir al sur. Todavía vamos bien. Está un poco complicado, pero ahí vamos al sur. Tengo que ir al sur. Esto está... Estoy muy al norte. Debo ir al sur. Todavía vamos muy al norte, pero creo que lo estamos haciendo bien. Tengo que ir al sur. Esto está al lado de la universidad. No, no te quedas aquí tampoco. O sea, están como muy seguidos. Todo norte, sur, este occidente. Es difícil, pero tienes toda la razón. Estoy muy al norte. Debo ir al sur. Ya casi, ya casi llegamos. Necesito ir al sur. Vamos. Estoy muy al norte. Vamos, vamos. Debo ir al sur. Pero vean. No, 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 no. Ahí me manda al norte. Tengo que ir al sur. Esto está al lado de la universidad. A ver. Ahí vean. Si ven, es como un... Es bastante complicado. Necesito ir al sur. Ahí voy al oeste. Pero cada vez que me voy para... Tengo que ir al sur. Esto está al lado de la universidad. De así, ¿eh? Qué difícil. Entonces me va a tocar ir a buscar el arco. No me va a ganar. Necesito ir al sur. Ya me voy a quitar el punto de referencia. Que me confunde. Busquenos alrededor de la universidad. Y lo que universidad es. Tengo que ir al sur. Esto está al lado. Estoy muy al norte. Debo ir al sur. A ver. Es que hay algo aquí como mal en esto, ¿no? Vamos a hacer aquí el viaje rápido. A ver qué me dice. A ver si es que me... Que me descaché. Sí, ¿cierto? Porque lo estoy haciendo bien. No sé si hay algún problema. Ajá, como bien. Estos momentos son geniales, ¿no? Vamos a ver. Espera. Eso parece el arco de Washington Square. Creo que está al lado de la ESU. 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 Miren. ES... Ah, no. ESU. Es que lo estaba leyendo mal. ESU. La cinemática sí está genial, ¿eh? ESU. No, no, está por ahí. Creo que yo me estaba confundiendo. ESU, distrito financiero. ESU es una universidad. La universidad de... A ver, vamos a bajar. Buscamos algo con pinta de universidad. Es el Parque Washington Square, al lado del campus. Parque Washington Square, al lado del campus. Aquí no puede ser porque acá no hay parques. Acá, esto puede ser un parque. Acá hay otro parque. Acá hay otro parque. Sí, ¿sí ven? Sí, ¿sí ven? Vamos acá. Y hacemos un viaje rápido. A ver qué cinemática nos molesta. A ver dónde llegamos. Espera, eso parece el arco de Washington Square. Creo que está al lado de la ESU. Y la situación está bajo control. A ver, la situación está bajo control. A ver... Esto está al frente de la ESU. Vamos a buscar el parque. Ah, miren, 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 ahí está. Creo que la encontré. ¿Esto qué es? Creo que encontré la... No. Por un momento... Está justo al sur de la ESU. La ESU... Tiene que ser un parque con una... Con una torre, ¿no? Emblemática. A ver... Tiene que ser más abajo. Aquí puede ser. Vámonos por acá, a ver. Vámonos por allá. Será que era donde estaba, no creo. Es el parque Washington Square. Al lado del campus. Puede ser por ahí. Muy tan genial. ¿Cómo saltó? Espera. Eso parece el arco de Washington Square. Me estoy saliendo de la misión. Quitemos esto. Si me voy más hacia el sur, me salgo. Esta vez. Ay, no. Ahí me salgo. Entonces tiene que ser por acá. A ver, un arco, un arco, un arco. Necesito... No voy tan alto. A ver si encuentro el arco dichoso. ¡Uy, qué misiones tan complejas! Pero acá hay un arco, pero no creo que sea. Y acá dice que estamos en Mount Road. Sí, estoy perdido. Ahí cuando dicen, ¿estás perdido? Sí. Estoy yendo bajito. Además, eso sí es una gozada gráfica, ¿no? A ver, arco, arco, arco. No. ¿Qué es él? ¿Cómo? No. Sigamos de acá bajito. A ver. Ya va a llegar. ¿Qué? que camello no me vas a ver Washington Square está justo al sur de la ESU si no juego no me da más pistas que esa foto no, no me da más pistas es el parque Washington Square al lado del campo parque Washington Square al lado del campo no, mira, no me da más pistas puente de Brooklyn estas cosas me dan puente de Manhattan ah, esto, espérate calle Mouth Chinatown edificio municipal por aquí puede ser control de daños mira, muy bueno lo que me dice Wall Street, Iglesia Trinity ayuntamiento santuario Washington Square Park ay, ahí es muchas gracias si no me dices me barbo muchas gracias DBK hola mi querido Mythos Game como vas, que genial verte vamos a ver que bueno mi querido Mythos de verdad, absolutamente bienvenido aquí estamos haciendo una misión secundaria que estaba super perdido pero ya gracias a un gran consejo de mi querido Dimikami mirenla, miren el arco miren el arco gracias de la capuch son como una manada de lobos entre más tiempo pasa más probable es que alguien muera bueno, vamos a ver listo 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 ese gato si, está genial listo ¿cuántos jugadores hay en un equipo? listo ¿quién me queda? uy carajo uy listo ay muchas gracias mi querido Mythos listo y ya casi y carajo ah, perfecto dele listo uy, cuidado agarre uy, el juiz me abrió a ver, agarre perfecto uy, pero cuántos son desearía que nuestro equipo tuviera menos fans a ver, agarre no, no agarro uy, carajo está bien con uy, miren esa cantidad y este es gigante ah y carajo reparta papaya no, aquí me toca no dar papaya querido uy, carajo uy, carajo ay, 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 ay ay, ay, ay uy, uy, uy me dolió agarre ay, me dolió y carajo uy uy no voy a perder no tan fácil y pégate ay, pero es que me agarra ay ay no 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 pude ole tanta cosa de llegar a la misión pero nada la vamos a lograr venga, volviendo la mano qué cosa qué cosa pero nada ya vimos la misión que son muchos cuentos y es que son muchos desearía que nuestro equipo tuviera menos fans vamos, vamos agarre ay ay empecé bien a ver a ver hola mi querida now surfer y qué antiraje esto por ejemplo la primera vez que vi un combate así tema así fue en chemo claro, no era así de bueno pero esto es para algo que comentaba eh, dime acá de por qué a mi chemo al principio me ha gustado tanto y ya obviamente no está eso a ver aquí hay otra cosa que puedo hacer ay pero es que me agarran ay ay es que son muchos ahora ahhh perfecto perfecto regre y está muy difícil oh qué difícil estoy durmiendo no te preocupes mi querida junior yo termino la misión y toque que terminamos por hoy jajaja pero la misión es terminar la misión a ver porque me están llamando por un lado a hacer que nuestro equipo tuviera menos fans y mañana tengo que madrugar a hacer todo lo que tengo de actividades a ver agárrala ahhh pendece no fue tan bueno pero son muchos agárrala uy te creen y ahí estamos ágil ágil ya aquí ya ay ay no ay 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 me dolió me dolió jajala ay no hágale que quiera ese uff jajala no ahhh no no m hay ay me dolió agárrala pese a que se agarre eso agarre eso hay otra hay ay no No, es que es difícil A ver acá Ahí Agárrala Agárrala Ay, carajo Eso está muy duro Listo, ¿qué era ese? Eso Uy, quítese Y, carajo Uf Pégale Otro mal Agárrala Agárrala Ah, eso era, perfecta Pégale a ese Uy, no pude Pégale a ese Perfecto Agárrese Eso Ah, perfecto Ojalá hubieran sido así en el partido Pégale a ese Listo Uy Algo de la misión Venga, salgo de la misión Me quedé Cuidado Espero que se vengan para acá, hay un poquito más cositas, uy, uy, aquí hay ese, pégale ese, pégale, ay me agarraron, ay no puede ser, no puede ser, estoy muy débil, ay no puede ser que ya cuando estoy como, agarre, perfecto, cayó, perfecto, ay no puede ser, a ver, aquí, ahí, ay, no, uy, apenas, allá, esta cosa me sirve, no, 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 uy, uy, no, 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 no me dolió en el alma, no me dolió en el alma, no, quítese, uff, ya recuperamos, pégale, quite, listo, pégale, uy, ya casi, por fin terminó, cantidad de gente, que locura, perdí la cabeza, no eres el primero al que le pasa esto, la buena noticia es que examinaron a los demás y no les duraron los efectos, gracias, no sé cómo pagártelo, estaremos a mano si el sábado vences a los Wildcats, bueno, muy bien, lo lograste, hallaste a los estudiantes perdidos, perfecto, quizás las cosas sean normales de nuevo, como lo extraño, yo también, mi amigo, bueno, lo logramos, creo que ya logramos todas las misiones secundarias, ahora sí, casi que no, me retiro, bueno, yo también vamos a hacer un, ya están todos, ya, la próxima sí es la misión principal, vean, ya, ya están todas, industrias Octavius, se viene algo bien interesante, hemos cumplido con bastante, bastante, lo que les digo mañana, les cuento entonces rápidamente, tengo, en la mañana una entrevista, tengo un invitado muy especial, después incluso me van a hacer una entrevista, es a mí, para un programa de una universidad, en la noche, la transmisión de los premios Oscar, mañana tengo una agenda fuerte, por eso voy a tratar de no acostarme tan tarde, que además estoy absolutamente agotada, ha sido un día muy pesada, pero vamos, y bueno, vamos a ver a quien le enviamos su poderoso raid, quien esté por ahí, quien está por ahí, a nuestra, mandémoselo a, a Master Duke, que es un duro, vamos a ver si funciona, es un duro, es realmente muy interesante, y peronete muy rico, ay, pero no sale, oye, aquí hay alguien que está jugando, Super Mario 2, no, debo estar siguiendo, porque me sale, pero no lo, vamos a mandarlo, agradeciéndoles a todos, hoy, que hubieran estado acá, Pixesta, creo que se llama, Pixesta, vamos a ver cómo nos va, ahí se fue, bueno, muchas gracias a todos, y no lo olviden, porque la vida es juego, hasta mañana, y ahí nos fuimos, ahí se fue. Gracias. 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 Gracias.